Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os pido 10 segunditos de vuestra atención para deciros que lo que tú digas está patrocinado por Podimo. Podimo es una aplicación de podcast y audiolibros donde cuelgo los episodios con una semana de antelación y sin cortes publicitarios. Os dejo un link en la descripción de este vídeo para que os suscribáis y que sepáis que al hacerlo me estáis haciendo un favor a mí, le estáis haciendo un favor a este podcast y a un montón de creadores de contenido como yo. Así que, gracias. Es que la gente confunde disciplina con rigidez y son dos cosas diferentes. Disciplina es que tú lo tienes todo ordenado, pero que si un día te apetece un burrito, pues vas y te pides un burrito y no pasa nada. La rigidez es el día que te pides un burrito te estás flagelando una semana por el burrito. Pero esa disciplina da paz mental. A ver. ¿Qué déjà vu? Sí, de hecho, yo creo que la última conversación antes de irme a Galicia la mantuve contigo para tu podcast. Y ahora me estás devolviendo el favor. Sí, va a ser el lunes que viene. ¿Es el lunes que viene? Sí. Pero yo lo que leí es que ahora lo ibas a hacer quincenal. Y lo que pasa es que me ha entrado justo un anunciante que ya tuve en junio y querían episodio el día 5 de septiembre. Entonces digo, bueno, pues he sacado ahora el de enjuanes y luego ya voy a quincenal. Ah, vale. Como tengo bastantes en recámara, pero es que como tengo que cuadrar unos anunciantes me piden unas fechas concretas, otros otras, entonces tengo que ir cuadrando dentro de la quincenalidad, pues me voy adaptando. O sea, estos dos primeros van semanales, van seguidos. Estos van a ser lunes 29, lunes, no sé qué es, lunes 5 y luego ya va quincenal. Hasta que venga alguien y lo pague y entonces sea semanal. Eso es. Yo ya soy súper honesta y transparente. Pero este Luis San Juan es inmunólogo. Es virólogo. Virólogo. Sí, es el que está haciendo, bueno, hay tres virólogos españoles que son, pues tres que estaban ya jubilados, que los han vuelto a, los han llamado al laboratorio y están tres haciendo tres vacunas. Y la que es más diferente de las que existen es la de Enjuanes, que es el que está en el CSIC. Y puede ser que me haya inventado yo una disciplina médica, la inmunología, no, eso sí. No, claro, inmunólogo es otra especialidad. Ah, vale, vale, vale. Pero claro, como él me explicaba, decía, es que ahora la gente ha descubierto los coronavirus, ahora, pero yo llevo 40 años analizando coronavirus, porque esto no es este que ha aparecido, es que son un tipo de virus que hay cientos de miles. Es muy curioso, porque a raíz de la pandemia, virólogos y epidemiólogos se han convertido en estrellas del rock. Han pegado un subidón en redes sociales, algunos yo creo que precisamente por el éxito de su trabajo en redes han empezado a divulgar también, a grabar vídeos. Y es brutal como, bueno, pues a algunas personas les ha dado como un empujón, ¿no? Como un impulso la pandemia que ha sido horrorosa, pero vaya. Tú te has dado cuenta, Alex, y esto es una broma que tiene mi chico con sus amigos, pero es que la verdad es que es cierto. Y que nadie piense que me estoy mofando de ninguna catástrofe ni nada, pero cada vez que sucede algo gordo, como que en la tele aparecen de repente los tropecientos expertos. Entonces, claro, ahora ya tenemos la broma de mañana si hay una plaga de picadura de la araña del Congo, pues será. Los arañólogos especialistas en la araña del Congo salen todos en la tele, porque tú no te has dado cuenta que eran los epidemiólogos o virólogos primero. Luego, con lo del volcán de la Palma, pues todos los especialistas... Los volcanólogos. Volcánólogos, meteorólogos, todo, todo, todo. Luego apareció la viruela del mono y ahora hay otra especialidad médica, todos en la tele. Entonces, vamos como por oleadas. Pero bueno, está bien porque al final, si te das cuenta, antes eran periodistas especializados en los que hablaban en los medios. Y ahora son los especialistas en el tema los que hablan en los medios, que es un poco como lo correcto, ¿no? Sí, desde luego es la fuente más fiable, ¿no? Pero precisamente me decía Alberto García Salido, y luego yo creo que lo hablé también con Averrón, que echaron de menos durante la pandemia que alguien en algún momento, alguno de esos especialistas, respondiese a alguna de las preguntas que les formulaban diciendo, pues no lo sé, esto no lo sé. Tenía la sensación como de que había todólogos que tenían una respuesta para todo, cuando era imposible en algo así tener respuesta para todos. Porque aún a día de hoy no sabemos bien qué ha pasado, qué está pasando, cómo funciona esta enfermedad, por qué, bueno, cómo funciona la enfermedad, el COVID-19. Es que es verdad, si lo piensas también, cuando en las míticas estas ruedas de prensa de Fernando Simón, tanto la gente que estábamos ahí habidos de saber, como los periodistas, esperaban como certezas. Y ahí es verdad que yo creo que las autoridades también pecaron un poco de no ser honestos y decir, señores, es que no tenemos ni idea, ni de dónde ha salido, ni de cómo va a evolucionar, entonces pues un poquito de paciencia y vamos todos a arrimar el hombro. Y es que es verdad, es que no tenían ni idea, pero lo está pasando ahora con la virula del mono y con todo lo que vaya apareciendo. Es que al final, aunque sea una cosa, incluso un patógeno conocido, puede manifestarse de formas tan diferentes. Y ahora, hace unos días salió en la prensa el primer infectado por coronavirus, virula del mono y VH a la vez. Eso es la primera vez que sucede. Entonces, ¿cómo van a saber cómo reaccionar ante eso? Y es verdad que hay mucho todólogo por el mundo. Y fíjate, yo una de las cosas que he aprendido del profesor en Juan es, porque todo es con cautela. Todas las respuestas eran, bueno, parece ser que nuestros estudios, nuestras investigaciones, pero no sienta cátedra. Hay mucha gente que, no teniendo ni idea de prácticamente nada, sienta cátedra cada vez que habla. ¿Y no tienes la sensación, tú que has hablado con tantos sabios y con tantos expertos, de que precisamente los que son incuestionablemente sabios, gente que lleva a lo mejor trabajando... Es que a mí, yo tengo en la cabeza a Ángel Carracedo, a Anshu Carracedo. Gente que lleva trabajando, qué sé yo, 40 años, que son reputadísimos y respetados por sus compañeros de profesión, que son como los más humildes o los más cautelosos, paradójicamente. Al cien por cien. En mi caso, los catedráticos eminencias, catedrático académico, o sea, con todos los apellidos, las personas más humildes, las personas más dispuestas y con menos objeciones a la hora de hacer una entrevista por Zoom, como hiciera falta, porque con la pandemia hemos hecho de todo, y las personas más humildes con diferencia. Con diferencia. Y la mayoría de ellas, es decir, alejadas totalmente de las redes sociales, dedicándose a lo suyo. De eso lo hablamos, de eso hablamos el día que estuviste aquí. Pero sí, es una cosa muy sorprendente, sobre todo la humildad, pero la cautela, el cuidado. Que realmente yo entiendo que si eres científico, es que la cautela tiene que imperar, porque la ciencia, y en eso se basa, se contradice constantemente. Yo entiendo que el científico, por definición, no puede parar de dudar jamás. Entonces, lo normal es que nunca tengas certezas si eres científico, ¿no? Bueno, y es que, también es que tendemos a pensar que lo científico es como lo exacto, lo empíricamente demostrable, lo que es A, B, blanco o negro, y pasa un poco también con los médicos. Parece que porque una persona haya estudiado la carrera de medicina, ya va a resolver cualquier problema de salud que le surja a una persona en cualquier momento. No, es gente que tiene unos conocimientos, y que además, lo fastidioso en sus casos es que se tienen que estar reciclando constantemente, y tienen que estar aprendiendo constantemente. Y además, ahora, con cómo avanzan todos los temas científicos, en todas las especialidades, es alucinante. Es que lo que estudió una persona hace 20 años o 10 en la facultad de medicina o de biología o de lo que sea, es que no creo que tenga mucho que ver con cómo está ahora mismo ya, o con lo que sabemos ahora mismo, no te digo ya, neurólogos, por ejemplo. O sea, lo que se ha descubierto en los últimos 10 años del cerebro, es una barbaridad. Claro, es que la neurología y la neurociencia son disciplinas o ramas médicas súper jóvenes, realmente, ¿no? No sé si jóvenes, pero el megaboom de conocimiento ha venido de la mano del desarrollo tecnológico. Porque un cerebro, al final, un cerebro vivo, hasta que no ha habido técnicas de imagen como las que tenemos ahora, no se podía estudiar, solamente se podía estudiar un cerebro humano muerto o un cerebro animal, pues parecido, el del cerdo, pero no es lo mismo. Pero ahora, con las técnicas de imagen que hay, se puede analizar y se puede estudiar un cerebro vivo, y además dándole distintos estímulos y viendo qué áreas del cerebro se activan cuando se hace determinada cosa, cuando se ve determinada imagen, cuando se oye determinado sonido, cuando se pone un pie en el césped. O sea, es que claro, lo que se puede saber ahora, por eso ahora es el boom de la neurociencia. No es que esto se haya inventado ahora, pero es verdad que las herramientas que tenían hasta hace relativamente poco eran muy justas, sobre todo a la hora de analizar un cerebro en vivo, que es lo que mola. Porque bueno, ya ha muerto, pues sí, está bien, pero vaya, tampoco puede sacar mucho. Y se trabajaba mucho por intuición, ¿no? Aún a día de hoy, que es un tema que yo trato mucho, tú vas a un psiquiatra, le comentas lo que te pasa, y te receta inhibidores de la recaptación de la serotonina sin la certeza de que tú tengas niveles bajos de serotonina, que es un poco matar moscas a cañonazos, ¿no? Porque tienen muchos efectos secundarios los antidepresivos. Bueno, pero es que eso es un poco la medicina. A ver, al final se aplican tratamientos porque estadísticamente, para determinados síntomas, determinados tratamientos, es lo que ha funcionado. Pero también todos conocemos gente que para una depresión, para un cáncer, para cualquier tipo de enfermedad, ha seguido el tratamiento habitual y no ha funcionado. Pues porque es que no hay ciencias exactas, valga la redundancia, pero es que no las hay. O sea, la ciencia no es exacta por el hecho de ser ciencia, la medicina tampoco. Y los médicos pues trabajan con lo que tienen, la experiencia, el conocimiento, y juntas eso, como en una base de datos mental que tienen ellos, y dicen, vale, pues para esta sintomatología, lo que parece que funciona es esto. Pero obviamente, tú lo has dicho, y yo creo que también lo hablamos cuando te entrevisté yo, sobre todo en el caso de la medicación para problemas mentales y para enfermedades mentales, hay que ser consciente de que los efectos secundarios a veces son mucho peores de lo que estás tratando. Lo que pasa es que en ese momento hay que tratar una depresión, un problema grave, y tienes que tirar por ahí. Pero claro, no hay medicina inocua, que eso también se nos olvida a veces, que yo me tomo un ibuprofeno cada vez que me duele algo. Es que eso no es inocuo. No, no, de hecho, el prospecto del ibuprofeno es una lectura curiosa. Cualquier prospecto es, bueno, lo tomo. Mejor dejo que la naturaleza sea a su curso. Tú te diste cuenta de que no estabas en un momento mental adecuado a raíz de una depresión por agotamiento, ¿no? Llegó un momento en el que no podías más con el trabajo, que fue, imagino, la chispa, al menos a nivel de intensidad, que te llevó a estudiar todo lo que has estudiado, a tratar con los expertos con los que tratas, y a, bueno, interesarte sobre todo en el descanso y la desconexión, yo creo, ¿no? Que es casi, diríamos, tu especialidad. Sí, sí. A ver, sí que es verdad que con perspectiva, con la perspectiva de los años, el problema realmente no era un trabajo excesivamente demandante, porque no lo era. Es, y esto va a ser una frase manida, pero es que es así, es la forma en que yo tengo de tomármelo absolutamente todo. Entonces, existe un tipo de personalidad como el mío, que somos las reinas y reyes del drama. Y es un drama quedarme sin trabajo, es un drama que en el súper no quede yogur griego de la marca que me gusta, es un drama que hay un atasco y voy a llegar tarde. Yo no tengo la culpa, pero aún así para mí es un drama. Entonces, la forma en la que uno aborda cada gran o pequeño problema que le surge en el día a día, pues hace mucho, y yo en mi caso, bueno, se me juntó no saber gestionar, que hay, que cada cosa tiene su nivel de importancia y no todo es igual de importante. Se me juntó eso, pues con una idea que yo tenía de lo que era el éxito profesional y personal, que nada más lejos de la realidad. Y ahí, pum, pues claro, exploté. Es como que algunas personas tenemos el umbral del estrés, ¿no? Más bajo. O sea, cosas que a lo mejor, bueno, lo que tú estás diciendo, a lo mejor no son tan graves, para ti suponían un drama, una tragedia. Sí, y sobre... No es que tengamos el umbral del estrés más bajo, es que normalizamos hasta ya no poder más el encontrarte mal, el estar cansado, pues lo que decía yo antes, cómo duele la espalda, cómo duele la cabeza, pues venga, un ibuprofeno cada ocho horas, y así te tiras una semana y no pasa nada. Y tú normalizas que estás mal, pero bueno, te vas poniendo parches, hasta que, claro, llega un momento que no hay parche que sujete eso. En el libro relatas, enumeras los síntomas físicos que percibías en esa etapa en la que estabas tan afectada por el estrés y tan agotada, y uno de los que comentas es el tic en los párpados. Yo creo que cuando tú estuviste aquí, lo tenía yo y te lo había comentado. Es posible. Que llevaba como una semana o dos semanas con un tic en los párpados. Porque cuando charlamos fue justo prevacaciones tuyas y estabas ya un poquito ahí al límite. Claro, claro. Y bueno, evidentemente, el tic en los párpados es uno que me llama especialmente la atención, porque para mí era relativamente novedoso ese síntoma, pero el resto de los que narras ahí... Están normalizados totalmente. ...súper familiares. Y efectivamente están... Sobre todo, además de normalizarlos, es también un poco el autoinculparte. Hay un apartado del libro en el que hablas de que hay que trabajar un poco en la autocompasión. O al menos en la autoempatía, que es una súper redundancia. Porque al final lo de la autocompasión como que te deja un poco en posición de víctima y no sé si eso nos ayudaría. Pero en entenderte y en decir, oye, es normal que esto te afecte o es normal que no te encuentres bien después de... o que te agotes y necesites parar y necesites descansar, que es el trabajo que tuve que hacer yo y que me ayudó a haberte escuchado a ti comentarlo en aquella charla. Es tratarte como tratas a las personas que te rodean, como tratas a tu familia, como tratas a los que son padres, a sus hijos... Tratarte como tratas a los demás. Porque yo, una de las cosas que me di cuenta es que me trataba a mí, me exigía a mí, como no le trataba a nadie, como no se me ocurriría tratar a nadie. Y me decía a mí mismo unas cosas que jamás le he dicho a nadie porque... Son cosas que no le puedes decir a otra persona. De eres un inútil, mira que eres torpe, es que no vales para nada. O sea, es que eso, repetirte eso un día tras otro tras otro, es que eso hace una herida inmensa, inmensa. Hay un entrenador mental, un coach mental que trabajaba con deportistas de élite que desgraciadamente murió víctima de un cáncer, no sé si hace un año, Trevor Moawad se llama. Tiene un libro que... ¿Cómo se llamaba el libro? No me voy a acordar ahora. It takes where it takes. Hace falta lo que hace falta. Algo así viene siendo. Y dice que hay diversos estudios que demuestran que las cosas que pensamos negativas tienen como siete veces más poder o diez veces más poder que las negativas. Y que si las verbalizamos, tiene... Pues los porcentajes es... O es, en un caso, diez veces más. No sé si... El que sean negativas son diez veces más y el que las verbalices siete veces más. O sea, el que nosotros nos digamos que eso yo lo hago muchísimo, que digamos que soy un desastre. Es que los números no son lo mío. Es que... Y que te estés sacudiendo todo el tiempo Yo, por ejemplo, a raíz de leer esto, lo pensaba... Y es que yo prácticamente nunca hablo bien de mí. Nunca. Ni tú, ni mucha gente. Mira, yo eso es una de las cosas que más admiro de mi marido. Y eso es una cosa que él se ha trabajado mucho, que es la autoestima. Y yo se lo digo y le digo, jo, Barba... Le llamo Barba. Se llama Miguel, pero él es Barba. Sí. Y digo, Barba, es que envidio que tú digas todos los días que cada vez te pareces más a Brad Pitt. Y él lo dice y se lo cree. Y me parece alucinante porque es feliz. Y obviamente él sabe que no es Brad Pitt. Pero eso le ayuda a seguir cuidándose, a seguir haciendo ejercicio, a seguir sintiéndose joven y a quererse. Que es que ese es el problema. Que al final, cuando te estás diciendo tantas barbaridades, es que te estás dando patadas constantemente una detrás de otra. Es que eso no es quererse. Y eso, ¿se lo ha trabajado o es él así? Porque yo cuando conozco a alguien así, yo lo primero que pienso es, esta persona tiene que ser así. No puedes... Porque me parece imposible, en mi caso, por mucho que lo trabaje, convertirme en alguien que se mira al espejo y dice, eres el amo. ¿Sabes? No... Bueno, yo creo que el que nace así es el que se dice, pues eso, que cada día me parezco más a Brad Pitt. Y el que no nace así, pero solo trabaja, es el que se pone delante del espejo y dice, vale, venga, no eres Brad Pitt, pero tampoco eres cuasimodo. Vamos a potenciar lo que tienes y, oye, que no estás tan mal, ni con tu edad, ni con tu... Entonces, yo creo que eso es lo que uno se puede trabajar. Yo, obviamente, a día de hoy no me pongo en el espejo y digo, cada vez soy más como Giselle, pero con canas. Todavía no estoy en ese punto, pero me encantaría porque es que es súper importante trabajarse el amor propio. Súper importante. Muchísimo, pero es tan difícil, tan difícil. Yo llevo un montón de tiempo intentándolo. Me he leído un libro que seguro que a ti te interesaría, si es que no lo has leído, que se llama Cháchara, de Ethan Cross. No, no lo he leído. De Ethan Cross y profundiza mucho en cómo, en el discurso interior, en cómo nos hablamos a nosotros mismos y en las rumiaciones, en ese bucle de discursos del que no podemos salir, de cosas que nos estamos diciendo. Uno de los consejos que da es que te refieras a ti mismo en tercera persona. Como tenemos esa tendencia de tratar mejor a los demás de lo que nos tratamos a nosotros, pues en lugar de pensar, yo tengo este problema, pensar, Alex tiene este problema. Y como que eso nos ayuda a verlo con cierta perspectiva. También otro de los consejos que da es tener claro que el tiempo pasa. Es decir, pensar, y esto dentro de tres meses, yo voy a estar comiéndome el tarro dentro de tres meses. En eso estoy yo, Alex. Eso es lo que hago con cada drama, porque yo es que me levanto y hay drama. Esto hay que decir que es un work in progress. Esto no... Pero sí que es verdad que es lo que yo intento hacer. Decir, vale, esto que me está subiendo a mí ahora mismo el cortisol, que se me va a salir por las orejas, mañana, ¿qué importancia va a tener? Pero es que si lo piensas, ni la cagada más gorda que puedas hacer de hiper cagada, yo que sé, pues en el podcast o en una entrevista, si con la cantidad de información, de inputs y de todo que hay, esto al día siguiente se ha olvidado. No hay más que verlo en la actualidad. ¿Quién se acuerda de lo que pasó? Nadie. Entonces, pues, es un poco relativizar, sí. Yo pienso mucho también, me cuestiono, cuán positivo es verbalizar lo que nos pasa. Yo soy una persona que tiende a hablarlo. Conozco, y tú conocerás, a muchas personas que lo llevan dentro, que tienen un problema y no dicen ni muy, tienen ahí como una lucha interna hasta que se pasa. Y yo soy de los que me voy a sentar contigo y te voy a decir, joder, Jana, pues tengo un lío ahora montado, tengo una preocupación. Y no sé hasta qué punto eso es positivo, precisamente por esto que te contaba también, de verbalizar. Que al verbalizar las cosas, esto se lo preguntaba a una psicóloga que me trataba a mí. Le decía, es que tengo ahora mismo la duda de si cada vez que vengo y te estoy contando estas cosas no les estaré dando más fuerza y más poder. Si es solo en el momento en el que estás con la psicóloga, igual no. Pero como te digo, yo tengo esa tendencia. Me siento contigo a tomar un café y te lo puedo contar. Se lo cuento a mi madre, se lo cuento a mi hermana. Y luego voy al psicólogo y lo repito. Y ahí como que estás refrescando, ¿no? Un poco. Pues fíjate que yo creo que al contrario. En tu cabeza es donde se hace grande. Porque es cuando empiezas a imaginarte todos los escenarios trágicos posibles de consecuencia que luego nunca suceden. Pero cuando lo sacas de tu cabeza, ya sea porque se lo cuentas a alguien o yo muchas veces no tengo a alguien al lado de quien contárselo. Yo tengo una cantidad de audios que me mando a mí misma en el móvil y me lo cuento porque es una forma de escucharlo desde fuera. Y cuando tú escuchas un problema desde fuera, igual que cuando te lo cuenta otra persona que dices, pero ¿dónde está el drama? Pues a mí, por ejemplo, me sirve hacer eso. Y yo, uno de los problemas que... O una de las cosas que resolví gracias a mi psicóloga es perder la vergüenza de contar qué me está pasando y cómo me estoy sintiendo. Porque a mí me educaron en... Tú todo bien. Está todo bien. ¿Para los de fuera? Efectivamente. Luego, en casa... Pero tú, todo bien. Entonces, claro, es como... Pues no, todo bien no. No está bien. Entonces, necesitas soltarlo porque lo que se queda dentro... Yo creo firmemente que acaba saliendo en forma de otra cosa por donde sea, pero acaba saliendo. Entonces, tú eras del tipo de persona del que he hablado que lo lleva por dentro, que no dice nada. Y te has reeducado para empezar a hablarlo. Mira, yo, la Hanna de hoy a la Hanna de hace 10 años, dos personas completamente distintas. Pero completamente distintas. Pero por eso, porque también... Y yo creo que muchas personas que me estén escuchando, yo soy del 81, pues de esa generación que nos... Y también el tipo de educación que ha recibido. Pero a mí me enseñaron eso. Que los problemas no se sacan. Hay cosas de las que no se habla. Y los problemas... Tus problemas no le interesan a nadie. Entonces, tú sales y sonríes. Punto. ¿Estás mal? Pues tienes que llorar en casa. Que no te vean llorar. Y te educaron también con... Que lo que hacías bien simplemente era lo que tenías que hacer. Era lo que correspondía. Pero si hacías algo malo... Drama. ¡Ay, mamá! Ahí me vienen a mí los dramas, claro. Todo era un drama. Todo lo que no hacía bien. Y obviamente hago muchas cosas que no las hago bien. Era todo un drama. Porque también la educación que he recibido es... Es lo perfecto. O sea, no hay un... El 5 no vale. Tú el 10. Y si se puede sacar matrícula, la matrícula. Y así toda la vida. En todo. Claro, yo hay cosas que tengo... Por ejemplo, para los idiomas tengo bastante facilidad. Se me da muy bien, me gustan mucho. Para los números no. Para el ejercicio físico sí que lo tengo. Pero como desde pequeña me han dicho que yo era muy torpe. Yo toda mi infancia he creído que era torpe. Y al contrario. Pero bueno, en la época del colegio también era un drama. Entonces, claro, había cosas que yo no hacía bien. Y en vez de premiar o en vez de resaltar las cosas que se me daban bien, pues el castigo era sobre lo que no se me daba bien. Entonces, claro, eso... También hace herida grande. Hace pupa. Es interesante lo que dices de que tú no eras torpe. Pero te acabaron convenciendo de algún modo de que lo eras. Y quería contarte una historia. Lo que pasa es que no te la sabría narrar bien. Pero escuché la anécdota de un chico que era un estudiante nefasto. Que era negadísimo para los estudios. Y les hicieron un test de aptitudes. Es SAT, en Estados Unidos. No sé exactamente si es un test de aptitudes, de cociente intelectual. No lo sé. El tema es que este chico, que era un desastre, era el último de la clase, sacó una nota altísima. La nota más alta de la clase. Y entonces, a partir de ese día, se convirtió en el mejor de la clase. Llegó a ser un grandísimo directivo. Daba charlas motivacionales. Pero 20 años después, al parecer, esos resultados de esos exámenes los van actualizando también. Los van corrigiendo porque siempre hay un margen de error, de que te equivoques. Y entonces, 20 años después, recibió una carta diciendo que la nota que le habían dado en aquel entonces no era la correcta y que había hecho un examen pésimo. Pero realmente, ¡ay, pobre! Porque en aquel momento ya era un triunfador, alguien exitoso. Pero fíjate lo importante que es lo que te dicen y lo que te dices. ¡Claro! Este tío le habían convencido los examinadores de aquel test que se hacía en las escuelas estadounidenses de que era un fenómeno. De que era alguien que simplemente era por vagancia. Ya no estaba haciendo las cosas bien, pero cuando le pusieron una prueba adelante que de verdad estaba a la altura de sus capacidades, vamos, o sea, triunfó. Y él, en ese momento, empezó a vivir como un triunfador. Claro. Convencido de que era un triunfador. Y acabó siéndolo. Pero fíjate cuánto daño hacen los sistemas educativos que tenemos. El que tenemos aquí, por ejemplo, hablando, volviendo al tema de la actividad física. Claro, yo en el colegio, yo ahora hago crossfit. Y soy como una bestia. Porque ahora en el colegio eso no se hacía. Hacía gimnasia y además las niñas, las niñas, las niñas. Lo que había que hacer eran los deportes de niñas. Pues a mí no se me daban bien los deportes de niñas. Entonces, claro, yo no tengo cuerpo de bailar en el ballet, por mucho que me empeñe. Entonces, claro, si solamente te dan esa opción, pues claro, tú no vales. Pero oye, no vales para eso. No sé si ahora ha cambiado. Como no tengo hijos, no sé cómo va lo... Me da a mí que no. Que no ha cambiado mucho la historia. Pero pasa lo mismo con lo de ciencias o letras, que es como una guerra. A mí toda la vida, como los números... Tampoco me he esforzado yo porque se me dieran bien, dejémoslo ahí. Pues yo automáticamente dije yo, ¿para qué voy a estudiar nada de ciencias? Y una de las cosas que yo quería estudiar era biología, fíjate. Luego acabé estudiando traducción e historia. Y ahora me estoy planteando volver a estudiar en la universidad y estudiar biología, porque es lo que yo tenía en la cabeza. Pero son estas cosas que es como... Es que no hay que encasillar a la gente porque hagas bien una suma, pero hagas mal una raíz cuadrada. Entonces, como... O sea, deja a la gente que, no sé, que haga lo que le guste. Y eso es verdad que cuando somos niños... Ya te digo, lo mismo no ha cambiado, ¿eh, Alex? No tengo ni idea. Pero cuando yo iba al colegio era así. O sea, era todo etiquetados, encasillados. Y además, desde los 12 años, que yo pienso ahora y digo, ¿pero cómo iba a saber yo con 12 años que ahora me iba a dedicar a que la gente duerma mejor? Que es imposible. Y a mí me pasa igual, que echas la vista atrás, ¿no? Y te ves cuando eras niño y dices, joder, o sea, yo valía mucho más de lo que me hacían sentir que valía. Y es como que te... No sé cómo decir. Me disocio de aquel niño, lo veo desde fuera y sí siento compasión. Sí, digo, joder. Me da una pena que te cagas con perdón. Me da mucha pena. De hecho, una psicóloga me hizo como una terapia en la que yo me reunía con ese niño y podía dirigirme a él. Yo no sé, esa terapia... En fin. Pero en el momento en el que me dice, dale un abrazo y dile lo que sientes y eso, me puse a llorar. Pero es que no te lo puedes imaginar. El mal rato. Sí, sí, sí. A tú también. Pero es que tú... A ver, es que ese niño no deja de existir, ¿vale? Es que eso es otra de las cosas. Parece que cuando uno cumple años pierde la inocencia. Y al contrario, yo la gente más feliz que he visto en mi vida es esa gente que saca a su niño. Que eso no quiere decir que tengas que ser adulto para determinadas cosas, pero la curiosidad que tienen los niños, el miedo, o sea, el no miedo a la valentía que tiene un niño de... Pues no sé qué pasa si salto de esta piedra de adulto, dices, no, porque te vas a... Ya ves, te vas a abrir la cabeza, tal, tal, tal. No, cuando eres niño dices, pues voy a saltar a ver qué pasa. Pues es que eso es guay y recuperar eso y el niño interior no lo hemos perdido. Y yo creo que yo por lo menos a Hanna niña ahora lo estoy cuidando más que como la cuidaron cuando era niña, yo creo. Me estoy reconciliando. ¿En tu caso cómo fue ese ejercicio? ¿Cómo lo viviste? Yo hablar Hanna a Hanna niña, de Hanna adulta a Hanna niña y decirle, pues, cómo siento, pues eso, que no te reconocieran, que tú no eres como tu hermano, por eso mi hermano, mi hermano, es que tiene una mente brillante. Que tú no eres como tu hermano y eso no quiere decir ni que es bueno ni que es malo, ni como tu hermano, ni como los tropecientos compañeros, bueno, tropecientos no, pero ni como los compañeros estos que sacaban todo sobresaliente, que no pasa... O, fíjate, yo he suspendido solamente una vez una asignatura en la universidad. Fue en junio. Los tres peores meses de mi vida. Y ahora lo pienso y digo, en serio, en serio, que además me habían dado una beca para irme a París. Estuve tres meses en París estudiando en la Sorbona y estuve amargada tres meses porque había suspendido una asignatura. Que luego fui en septiembre y saqué un 10. Y digo, ¿en serio? Pues en serio. Es curioso que nos parezcamos en tantas cosas y un poco en el camino que emprendimos desde niños, pero, por ejemplo, yo no tenía ese sentido de la responsabilidad con las notas y... Sí, yo sí. En mi caso es que era una competición. Ya. Sí, sí. Era una competición con los compañeros y luego es que encima en casa, pues ya te digo... Es que mi hermano se leía un libro, que la adoro, ¿eh? Por cierto mío. Hermano mayor. Hermano mayor. Se leía un libro y hacia el examen se acabó un 10. Y lo mismo yo... Es verdad porque él es más... Las asignaturas de ciencia se le daban bastante mejor que a mí. Las de letras no, pero como las de letras siempre han sido las marías, pues esas no valían. Tanto un sobresaliente en inglés no vale, tanto como un sobresaliente en física. Ahora yo, claro, yo soy bilingüe en inglés y la gente que me escucha hablar dice... ¡Joder! ¿Cómo me habría gustado? ¿Con qué tendría que haber yo estudiado más en el colegio el inglés? Y digo... ¡Ah, amigo! Pues a mí me flagelaban porque se me daba bien el inglés y las matemáticas no. El otro día mi hermana me comentó algo que me pareció precioso y además yo lo veo, yo sé que es cierto y me parece súper importante, que es que ella a su hija, ella se llama María, mi hermana, y la hija se llama María también, tiene 9 años, 9 añitos, y le dice... Tienes que aprobar, tenemos que hacer lo que haga falta por aprobar, es súper importante para ti y para tu futuro. Pero, aunque no apruebes, yo te quiero exactamente lo mismo que es muchísimo. Da igual lo que hagas, da igual lo que hagas mal en la vida, que nada va a cambiar lo que yo te quiero. Yo puedo estar más contenta o menos con algo que hagas o consigas, pero mi amor por ti nunca, nunca, nunca va a cambiar. Y eso es tan importante. Y no sé, me despertó mucha envidia porque creo que me habría venido bien escuchar eso. Sí, es que eso es muy importante. Y también saber que prácticamente todos los errores que cometemos en esta vida se pueden solucionar. Hay cosas que no, hay cosas muy graves, sí, pero prácticamente todo tiene solución. Entonces, si no apruebas este año, pues puedes aprobar el año que viene, ya está. Es quitarle mucho hierro porque si no acabas creando seres como yo. Que no haya yogur griego es un drama y no puede ser. Es que así no se puede vivir, es una tortura. No, y personas que constantemente están dudando de si el resto del mundo las quiere. De me quieren mis amigos, me quiere mi pareja. Y luego no saber poner límites, porque claro, pues eso, para que me quieran, tengo que complacer todo lo que me pide, pareja, familia, amigos, trabajo. Entonces, claro, ahí ya, como tienes que complacer al otro, ya no hay límites. Y eso, yo lo cuento en el libro, para mí fue el detonante en un trabajo, no saber poner límites hasta el punto que es que yo di mi salud a cambio de un puesto de trabajo. Y digo, pero ¿estamos locos o qué? Sí, que cuentas, que es un puesto de trabajo que a priori se lo dices a la gente y no le parece tampoco, Dios mío, eso es lo más estresante del mundo, pero luego pasas a relatar lo que tú hacías, de lo que tú te encargabas, y se entiende perfectamente. Porque hacías de todo, de todo. Era en un boutique, en un gimnasio. Era en un gimnasio, sí, pero el problema, y eso es otra cosa, porque durante un tiempo estuve echando la culpa fuera, pero en ese caso la culpa fue mía, por no poner límite, por no decir, no, no, es que mi trabajo es este, no es esto. Si necesitas esto, contratas a otra persona. Y ahí la culpa fue mía, pero ahora de ahí aprendí, ya te lo digo yo, que no me ha vuelto a pasar ni me va a volver a pasar. Pero me costó, me costó un poco caro el aprendizaje. Porque también nos cuesta diferenciar lo que puede ser una trampa de nuestra propia cabeza de lo que son nuestros límites. A mí me pasa que yo tengo que estar constantemente pensando, ¿esto soy yo que aquí me estoy autosaboteando o realmente es que no puedo más? Realmente es que... Y me acaba de pasar lo que te contaba cuando llegó un momento que dije, mira, tengo que parar el podcast, se acabó, porque estoy muy quemado y necesito hacer un detox. Pero yo hasta ese momento pensaba todo el tiempo, es que eso soy yo que tengo, que me agobio enseguida, y luchaba contra eso en lugar de decir, bueno, tío, pues igual, como ves que otra gente que hace lo mismo que tú puede estar publicando más, tú lo vas a entender esto, hablamos de podcast. Hay gente que a lo mejor hace todas las semanas, tú ahora dices que lo vas a hacer quincenal, pues gente que lo hace todas las semanas, y tú no, seguramente ahora porque has trabajado en ti, pero si no antes dirías, ¿cómo lo voy a hacer yo quincenal si el resto lo están haciendo todas las semanas? ¿Qué pasa? ¿Soy yo menos que ellos o qué? Pero es que ese es otro de los problemas, que aquí vamos sacando muchos problemas, otro de los problemas de mirar más fuera que mirar más lo que haces tú. Y claro, otra persona puede estar subiendo un podcast quincenal, semanal, incluso diario, porque lo mismo tiene un equipo detrás, que le ayudan con todas las cosas que implica un podcast, que no es solamente sentarse a grabar, o porque no tiene responsabilidades en el ámbito personal que a ti te llevan un tiempo, que a esa persona no le llevan ese tiempo. Es que al final, compararnos constantemente con otras personas, cuando no conocemos la realidad de cada uno, hay una frase que a mí me encanta, y yo me repito mucho cada vez que caigo en eso, es que cada uno está librando sus batallas, y yo no las conozco, cada uno, y yo también. Entonces, no me puedo comparar con lo que hace fulanita o menganita, porque su realidad no tiene que ver con la mía. Ni quiero que tenga que ver. Yo he elegido un camino, y no puedes estar comparándote constantemente con otra persona, que va por otro camino. Y es que eso, sobre todo ahora con el mundo de redes sociales, que lo puedes ver todo, o tú te crees que lo puedes ver todo, pues te lleva a eso, a decir, pero ¿cómo voy a parar? No, 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 yo no paro, a si me muera yo no paro. Es que, pues eso, otra vez estamos locos, ¿o qué? Y además yo he parado, ahora los dos últimos meses de la temporada pasada, los he hecho a episodios quincenales, he tenido las mismas descargas, por episodio, claro, obviamente el volumen de episodios baja, bajan las descargas, pero es que yo no vivo de las descargas, o sea que tampoco me afecta. La gente no se ha olvidado de mí, la gente ahora que hoy he subido el primero en la nueva temporada, estaba todo el mundo igual, o sea, he recibido la misma respuesta que otros años, entonces, pues de nuevo, un drama que yo me monté en mi cabeza, que me tuvo meses produciendo entrevistas como chorizos, y ahora digo, pero ¿por qué estaba haciendo yo eso? Restándole tiempo, restándomelo a mí, restándoselo a mi pareja, restándoselo a otras cosas que hago, porque yo no solo hago podcast, yo hago muchas cosas. Entonces, el compararse con otros, con la vida de otros, más aún cuando la referencia que tienes es lo que hay en redes sociales, pues ahí la vas a cagar fijo. Esto que me cuentas me recuerda algo que le escuché decir, si no me equivoco, a Naval Ravikant, que decía que como un buen antídoto para la envidia es imaginar y entender que tendrías que quedarte con toda la vida de la persona a la que envidias, no solo con lo que tú ves que hace de puta madre. Efectivamente. Y que, por ejemplo, si quieres ser Kobe Bryant, por poner un ejemplo más popular y más mainstream, si querías ser alguien como Kobe Bryant, bueno, vale, pues a las 5 de la mañana vete tú solo a la cancha a lanzar tiros libres durante horas y horas y horas. Renuncia al fin de semana con los amigos, olvídate de una caña con tus colegas, ¿quieres ser Kobe Bryant? Vale, pues adelante. Y te empiezan a decir pues todas las cosas que hacía Kobe Bryant para ser quien era. Hay un libro que se llama Fueras de serie que es muy interesante, que explica por qué algunas personas llegaron a ser pues los mejores en sus campos y cuenta lo del trabajo, habla de las 10.000 horas, que las 10.000 horas de práctica son las necesarias para la excelencia. 10.000 horas es una puta locura. Es vivir haciendo una sola cosa. Pero además, y esa parte es muy interesante, cuenta que prácticamente en todas las historias de éxito, yo ahora recuerdo precisamente de genios informáticos como Bill Gates o Steve Jobs, se daban un montón de casualidades, de coincidencias y de golpes de suerte que podríamos decir que les llevaron a estar donde están y que si no se hubiesen producido habría dificultado mucho que llegasen a ser quienes son. Habrían llegado a ser informáticos de primerísimo nivel, pero no a crear Microsoft. Por ejemplo. Mira, Joy, esto también es muy del Barbas, la comparación que me hace cuando yo me quejo de... Admiro mucho yo también al Barbas. Al Barbas lo tienes que traer porque es un personaje. Es que además hablas de él en el libro. Y digo, joder, qué tío. Es que ese cambio que te decía antes de la Hanna de hace 10 años a la de ahora, es que es gracias a que esta persona apareció en mi vida. Porque, o sea, es que me dio la vuelta a lo que yo pensaba que quería y que creía. Pero completamente. Porque es lo opuesto a ti. Es lo opuesto a mí. En muchas cosas. Y es una persona auténtica. O sea, eso que te decía yo de se llora en casa... No, o sea, es que no se corta... Es auténtico para lo bueno y para lo malo. Que también en este mundo de lo políticamente correcto pues no es políticamente correcto. Entonces, es auténtico para lo bueno y para lo malo. Pero lo que te iba a decir es siempre hablar de Cristiano Ronaldo. Fuera ya de qué equipo seas y tal. Pero claro, yo no entiendo a la gente por qué le brea tanto, por qué se meten tanto con él. En el sentido de por qué gana tantos millones, por qué luego la mujer está todo el día que si los coches que si de exhibicionismo y tal. y dice, es que si tú dedicaras tu vida, cuerpo y alma y sacrificaras todo porque ese hombre lo ha sacrificado todo por ser el mejor del mundo por con treinta y pico años que tiene seguir en mejor forma física. Pero eso, esos abdominales que tiene Cristiano Ronaldo implican doscientas mil abdominales que hará el día más los baños de estos de hielo más la dieta del no sé qué más... O sea, hay que decir que esa persona no vive. O sea, ha renunciado a vivir por su carrera profesional. Entonces, lo que tú decías es que eso está muy bien de cara a la galería, pero esa persona no ha vivido. Que no lo juzgo, o sea, cada uno elige y tal. Vivirán muy bien los que su familia va a vivir fenomenal seguramente. Pero él no. Entonces, claro, hay que ver lo bonito de ser Cristiano Ronaldo, pero también lo malo. Y lo malo es el sacrificio que supone y que luego la gente te trate como te trata, como si te conociera por el hecho de que ganas doscientos millones de euros al año. Pues si los ganas es porque los vales o porque haces que otros lo ganen. O porque los generas, claro. Efectivamente, eso lo decía Rafa Nadal. Es que si a mí me pagan esto es porque yo genero bastante más. Entonces, ¿dónde está el problema en que yo gane X millones? Pues ahí está. Y luego, lo que pienso yo mucho cuando hablamos de gente como Nadal o como Cristiano, que son casi autómatas y que viven para eso y se levantan pensando en entrenar, en ser mejores, en superarse, en la competición, es el día que eso se acaba. ¿Qué pasa en esas cabezas? ¿Qué pasa en esas cabezas cuando ya la pierna no responde como antes, cuando ya el brazo no responde como antes? En el libro de Cicerón de Senectute que defiende la senectud, precisamente, es una oda a la senectud y que no todo es malo cuando uno envejece, dice que puede ser malo cuando eres, y él creo que cita a un atleta, a Milón de Crotona, me parece. Dice, si eres un atleta que toda tu vida la dedicas a tus músculos, a tus brazos, pues evidentemente sí va a venirte, sí va a sobrevenirte una vejez complicada porque te vas a encontrar con que aquello, pues lo mismo que con la belleza, aquello en lo que centrabas tu vida y lo que relacionabas con tu valía personal, evidentemente, va a disminuir, va a atrofiarse. ¿Y qué pasa con lo demás? Pero bueno, yo creo, en los casos estos que hemos citado, también hay casos de deportistas que cuando se ha acabado su carrera profesional han caído en el abismo, pero porque no han cuidado otros aspectos de su vida y también la gente que les rodea es muy importante y si solo te rodea gente que sí, eres el mejor, el mejor, y como que esto no va a acabar nunca, pero si contigo está una persona que te dice, vale, ahora tenemos estos años, pero después te va a quedar mucha vida, entonces piensa también en qué va a pasar después y yo creo que eso también con los deportistas está cambiando porque antes era eso, se acaba tu vida profesional a los 30 años y ¿qué haces? Cuando solamente te has dedicado a entrenar o a saltar vallas o a lo que sea que sea tu deporte. Yo tengo la sensación de que eso incluso pasa con los marineros allí de donde soy yo, que cuando dejan de ir al mar se sienten... Bueno, eso le pasó a mi padre que ni era ni deportista de élite ni marinero y el día que se jubiló dijo... ¿Y ahora qué? Claro, vamos, esto igual que mi madre ahora muchas mujeres que lo dirán y mi madre decía es que el día que se jubiló tu padre han pasado años y yo decía por favor, ¿qué es esto? Porque claro, es una persona que durante los últimos 40 años de su vida ha hecho todos los días lo mismo, ha ido al mismo sitio a hacer el mismo trabajo. El padre era ingeniero y trabajaba en Renault. Todos los días lo mismo, la misma fábrica, 40 años. Ahora es que cambiamos más de trabajo, antes no. Entonces claro, de repente el día 1 post jubilación, claro, ¿qué haces con tu vida? Y eso cuesta mucho, pero también porque... Y yo creo que eso también está cambiando, pero tenemos que preocuparnos de qué hacer con los años de más que estamos viviendo y que van a ir aumentando porque cada vez somos más longevos, cada vez vivimos más años que no mejor, pero... Y ahora ahí, por ejemplo, eso es un foco ahí de la industria, sobre todo el bienestar y mucho marketing en esa tercera juventud que llega cuando ya te has jubilado, no tienes las cargas que tenías en cuanto a responsabilidades familiares, tienes poder adquisitivo y todavía estás bien porque antes es verdad que te jubilabas y era, bueno, pues venga, empieza a prepararte ya porque ya lo que te queda es muy poco. Ahora no, ahora te quedan, pues imagínate 20, unos 20 años después de jubilarte y ¿qué haces? Pues también hay que prepararse para eso, hay que cultivar aficiones, hay que seguir siendo curioso porque si no es que te hundes en la miseria absoluta. Es que necesitamos un propósito, yo eso siempre se lo digo a la gente cuando se fantasea con esto de a mí lo que me gustaría es que me tocase la lotería y irme a vivir a la playa y todos los días allí tumbado y con un mojito yo no aguantaría mucho tiempo eso, no aguantaría, necesitamos un propósito, esto lo explica muy bien Víctor Frankel en El hombre en búsqueda de sentido, de que los primeros que se iban son los que no tenían claro, Víctor Frankel, tú lo sabes, pero escribió sobre, es un psiquiatra y neurólogo si no me equivoco, que escribió sobre su experiencia en un campo de prisioneros precisamente desde esa perspectiva de la mente humana y veía como iban cayendo uno tras otro quienes no tenían claro por lo que vivir y en cambio quienes sabían por qué vivir aguantaban hasta hasta el final o hasta que se lo permitían y también precisamente del libro es importante porque también como ahora se habla mucho del propósito parece que tu propósito tiene que ser encontrar la cuela contra el cáncer o sea, una cosa como que vayas a aparecer en los libros de historia y eso también se desprende del libro que al final no hay un propósito mejor ni peor ni más valioso que otro porque su propósito era primero salir vivo de ahí y luego encontrarse con su mujer que no pudo ser ese era su propósito y lo mismo tu propósito en la vida es criar una familia numerosa y ser una ama de casa o un amo de casa fabuloso y otro propósito de otra persona es irse a un país subdesarrollado y ayudar allí construyendo infraestructuras y cavando pozos de agua no sé lo que se te ocurra pero que cada uno tiene que descubrir su propósito y que no hay uno mejor que otro porque si no también caemos en estas grandes dilocuencias pues eso salvar el mundo pues poca gente no una razón para despertarte por la mañana con ganas efectivamente pero es que lo mismo tu razón puede ser pues te decías yo no podría estar todos los días en la playa y a la bartola bueno pero lo mismo tu razón es ir yo que sé y darte una vuelta por el paseo marítimo de tu pueblo si lo tiene como hacías de pequeño y hablar con los cuatro de tal no sé o sea es que al final el propósito es lo que te haga estar vivo a ti sea lo que sea pero y de hecho tú conoces a gente mayor a gente entusiasta o a estas personas que al revés que transmiten como cierto hastío de vivir que están siempre como con mal humor más cascarrabias y no mayor bueno y no sí pero yo sobre todo es más solo se me viene a la cabeza gente más joven ya pero yo me voy a la gente mayor porque es como más perceptible el paso del tiempo y yo en mi cabeza al menos veo a la gente que me imagino la gente que me viene a la memoria más juvenil y que transmite más salud esa gente entusiasta esa gente que sigue haciendo cosas esa gente que dice bueno yo lo veo en mi madre que tiene 80 años y es un terremoto literal no he llegado a los 80 perdona mami no he llegado todavía es presumido o sea si escucha que le echas no porque ya está divina con la edad que tiene y conduce y conduce mejor que mucha gente que tiene 30 también lo digo y es un auténtico terremoto pero también hablando de gente mayor yo me fui a vivir a un pueblo literal porque somos 5.000 habitantes después de la pandemia va a ser dos años yo antes vivía en el centro de Madrid y cuando llegué al pueblo volví a ver lo que yo veía de pequeña cuando iba a veranear porque es mi pueblo de la infancia de mi familia materna volví a ver las tardes de verano el típico banco o sea nada la nada el banco debajo del árbol y los tres abuelitos con su bastón a la fresca y mirando quien no me vea yo estoy así en silencio mirando al horizonte sin decir nada y eso ahora una persona de mi edad o de menos no aguanta ni medio segundo haciendo eso y ellos están la tarde entera ¿eso es perder el tiempo? no al contrario esa gente está probablemente bastante mejor de la cabeza aprovecha más el tiempo que tú en TikTok absolutamente y cuida más tres recursos que tenemos que despreciamos que son el tiempo la atención y la energía eso los jóvenes lo descuidamos totalmente vamos lo regalamos lo despreciamos sin embargo a la gente mayor eso no se le ha olvidado y eso me recuerda más mucho a mi abuelo que mi abuelo es que echaba la tarde literal sentado en la plaza del ayuntamiento ahí sentado ¡pumba! horas y era una persona brillante ¿y tú que has hecho el cambio? bueno has hecho todo has ido del pueblo a la ciudad y de la ciudad al pueblo ¿cómo influye en tu bienestar? el irte a un sitio y el y el volver después bueno es verdad que yo antes siempre he vivido en Madrid además en el mismo barrio lo que pasa que el verano lo pasábamos o en el pueblo o en los alcázares en Murcia que también íbamos allí a veranear para mí el cambio radical ha sido con 40 años irme de Chamberí a un pueblo de 5.000 habitantes y ha sido heavy yo los primeros 6 meses decía ni yo ni nadie vamos mi familia estaban todos así esperando al día que yo dijera no podemos a Madrid esto no lo soporto me costó mucho pero no porque el pueblo tenga nada de malo pero es que claro pasar del nivel que tú tienes el sistema nervioso en una ciudad como Madrid a cómo te bajan las revoluciones cuando llegas a un pueblo en el que hay un bar un ultramarino y ya y las casas es que tampoco hay mucho más entonces claro el cambio es un shock para mí ahora es para bien mi salud ha mejorado mucho mi nivel de y eso que yo soy bastante acelerada pero bueno llego allí y me relajo pero claro no he sido consciente de eso hasta que me he ido del centro y me he dado cuenta de lo poco saludable que es vivir en una ciudad y amo Madrid o sea que no haya duda de eso porque yo adoro Madrid pero es verdad no es saludable te pregunto esto porque en el libro conexiones perdidas de Johan Hari que yo creo que te lo recomendé la última vez que estuviste aquí habla de que hay estudios han hecho estudios en los que se documenta el bienestar de personas que se van de la ciudad al pueblo o personas que se van del pueblo a la ciudad y quienes se van de la ciudad al pueblo acaban ganando en felicidad e incluso dejando atrás depresiones en muchos casos y viceversa quien se va del pueblo a la ciudad a lo mejor no es consciente de por qué pero su salud mental se ve mermada de forma notable y veo que asientes o sea que lo entiendes sí, sí, perfectamente lo entiendo y además soy prueba viviente que eso es verdad pero también pasa por ejemplo pasa mucho con personas de cultura oriental pues estas bueno gente que ha emigrado que son ya nacidos por ejemplo en Estados Unidos que se han ido a Occidente como la calidad de vida y en general el estado de salud de personas que pues eso temas de obesidad que en los países orientales prácticamente no hay casos de obesidad y llegan a Estados Unidos y la segunda generación obesos hipertensión colesterol temas mentales depresión etcétera porque el estilo de vida moderno que llevamos incluyo España no es un estilo de vida saludable es así en general hay cosas y cosas pero bueno en general muy saludable no es bueno y esto me parece muy loco así que lo cojo con pinzas pero juraría haber leído que un hospital había como dos como dos alas o dos caras dos caras del hospital y una daba a edificios y la otra daba al campo y que el pronóstico era mucho mejor cuando las ventanas daban al campo no el pronóstico sino el tiempo de hospitalización se reducía en el caso de los pacientes que estaban en habitaciones que tenían vistas a jardín a zona verde y lo mismo sucedía porque es un estudio súper bonito con personas ingresadas a las que se les permitía un tiempo al día ver a su mascota frente a personas a las que no se les permitía en el hospital sí pero es que al final se nos olvida que somos animales y somos parte de un entorno natural nos guste o no pero es así entonces cuanto más nos alejamos de eso más enfermamos cuanto más te acercas a eso en todos los sentidos mejor estás eso es que vamos es que eso sí que hay prueba científica está demostrado científicamente que eso es así y hemos empezado como a huir de nuestra esencia realmente precisamente por eso tendemos a meternos en ciudades ahora el que anda descalzo por el parque está pirado o el que a las se levanta por la mañana y lo primero que haces es ponerse al sol es un enfermo que va a tener el anoma no vamos a ver es que todo no es blanco o negro tú necesitas que te dé el sol tanto la luz como la incidencia del sol en tu piel eso es una cosa 20 minutos al día otra cosa es tirarte en Torrevieja desde las 12 hasta las 7 de la tarde al sol untado de aceite es que son cosas diferentes y como tendemos a los extremos y ahora hay por ejemplo una guerra contra el sol que es es alucinante que sí que hay que usar protección solar cuando vas a estar expuesto al sol no sé cuántas horas en las horas centrales del día pero estar 20 minutos a las 10 de la mañana que te dé el sol en los brazos y en las piernas es que es medicina entonces eso la gente no lo sabe y que hace uno uy me va a dar un rayo zasca protector SPF 200 vamos a ver pensemos las cosas y lo mismo digo con pisar el el césped o pisar la arena o pisar el bosque te vas a cortarse te va a clavar algo te va a picar algo no perdona es que lo lo que me hace daño es llevar 4 centímetros de espuma y no sé cuántas bolas de aire debajo de los pies que tenemos los pies todos como blandurrios porque han perdido toda su función pues esas cosas las vemos como eso eres un loco o yo por ejemplo que no trasnocho y yo me acuesto a las 10 de la noche todos los días del año y me levanto a las 6 pues para algunos estoy enferma pues yo me veo divinamente sí porque tengas unos horarios bien definidos porque vivo al ritmo que marca la naturaleza y no al ritmo que me marca el prime time de la tele pero tú analízalo o sea tú analiza el que está bien entre comillas es el que empieza su rato de ocio a las 11 de la noche porque es cuando empiezan los programas de prime time de la tele y yo que me acuesto cuando deja de haber luz y me levanto cuando sale el sol estoy loca pues así estamos como estamos no sé si has visto una publicación de Andrew Huberman sé que sabes quién es Andrew Huberman porque te he escuchado hablar de él en una charla hay que traerle eso sería increíble le hacemos los dos le hacemos una charla con él pues oye igual que tenga algo por aquí pues entre los dos lo conseguimos pero retuiteo algo que decía decía algo así como el alcohol es la única droga por la que la gente te mira mal si no la consumes o que te pueda aislar socialmente si no la consumes pues ahí lo tienes y con eso un montón de ejemplos o sea pues el que se para a comer relajado en una oficina sin teléfono ni nada todo el mundo le mira raro si no estás como mientras que comes como un pavo además que no sabes que estás comiendo estás al teléfono tal que te otro entonces eso es lo normal eso es lo sano es lo guay lo otro es que estás pirado yo quiero aprovechar que te tengo aquí aparte de hablar de todo esto pues precisamente de tu libro del método de la 7D el libro se llama Aprende a descansar pero un poco tu terapia para un buen descanso es el método de la 7D entonces me gustaría me gustaría repasarlo porque es muy es muy interesante el primer punto es decidir hay que elegir hay que priorizar sí que eso es otra cosa a la que no nos enseñan y que por desgracia en la sociedad moderna cada vez está peor visto porque como es el todo lo puedes todo puede ser todo es posible pues no si estás aquí no estás allí si estás repicando no estás en la procesa que esto es así entonces si uno lo que he dicho antes yo me acuesto a las 10 de la noche todos los días esa es una decisión que yo he tomado porque es buena para mi salud pero eso implica que como estoy priorizando mi descanso estoy renunciando a salir a cenar por la noche prácticamente todos los espectáculos bueno no es verdad que las sesiones de teatro no son tan tarde pero sesiones de cine salir a tomar una copa todo eso lo que entendemos como ocio nocturno tengo que renunciar a todo eso que lo digo soy súper feliz y no he perdido ni amigos ni calidad de vida ni nada pero es que esa decisión hay que tomarla es como vale quiero controlar mi colesterol pues tienes que renunciar a la mortadela te la podrás tomar un día a la semana pero todos los días tener pues es que la vida es así entonces no nos gusta el hecho de que tenemos que elegir pero cada día elegimos todo lo que hacemos son elecciones para que no nos gusta pues porque elegir una cosa y renunciar a otra un sí a esto es un no a esto y no pasa nada o sea si es que la vida es eso la vida es elegir claro y estamos en el momento ese tan dañino que te comentaba antes que me había dado cuenta de que me estaba afectando a mí en el que nos dicen es que mientras tú duermes hay alguien que está peleando hay alguien que está luchando por tu sueño mientras tú duermes alguien está trabajando eso es mentira eso no es verdad porque tú no sabes esa persona qué calidad de trabajo qué nivel de atención está poniendo en ese trabajo qué consecuencias a medio y largo plazo va a tener el no estar durmiendo eso no es verdad y eso de nuevo volvemos a la ciencia está científicamente demostrado que un buen descanso ayuda a que nuestro rendimiento a todos los niveles intelectual físico cognitivo reproductivo metabólico a todos los niveles sea mejor eso es indiscutible tú te has dado cuenta de que ahora hay como muchos más aspirantes a millonarios que se han convertido en figuras super populares cuando ves clips de estos en tiktok en redes de gente que te está como instalando esa mentalidad de tiburón de sal ahí a pelear por lo que te pertenece porque tú eres el mejor y si tú no lo haces si tú no eres el que come alguien te va a comer a ti sí bueno es que al ver al final cada uno es que no quiero ser muy crítica porque al final cada uno tiene que vender su su producto hay productos más éticos menos éticos y también te digo todo en su justa medida está bien o sea un poquito de azuz en la vida está bien para no ir así como no sé yo no soy un monje tibetano también o sea yo tengo ese perfil agresivo en el sentido de pasar a la acción pero yo es que ya no me creo en nada de las redes Alex o sea yo si quieres abrimos el melón redes pero yo es que no me he hecho nada de hecho yo me voy a ir a medio a largo plazo y yo me voy a ir de instagram me quiero ir de instagram porque a mí no me está haciendo bien y lo que veo en el mundo es que no hace bien en líneas generales hay excepciones pero entonces entramos entramos en melón redes sí bueno es que a mí me interesa especialmente porque yo me he cerrado twitter y de hecho me cerré instagram e instagram no sé por qué se abrió pero yo no estoy entrando prácticamente en mi instagram personal el twitter lo tengo cerrado creo que no me va a quedar otra que abrirlos en algún momento pero mi idea es sobre todo los personales no entrar simplemente dar difusión es que el uso ideal de las redes sociales es entrar soltar lo que tengas que soltar y salir de allí cagando hostias vale y ahora te pregunto tú sueltas lo que tengas que soltar pero tú sabes que hay un señor muy formado con mucha formación o sea ingenieros que han decidido que si tú no o bien pagas x dinero en publicidad para promocionar tu publicación o bailas al ritmo que te marquen hoy es el reel bailando mañana a saber qué es lo que tenemos que hacer si tú no entras en ese juego eso que tú vas ahí y sueltas lo mismo lo ve uno de cada 10.000 que te siguen entonces es que yo he hecho esa reflexión y he dicho vamos a ver lo que me cuesta a mí porque yo no tengo a nadie que me haga las gráficas ni que me haga nada yo lo hago absolutamente todo yo lo que me cuesta a mí en tiempo en hacer esto en subirlo en programarlo para que salga la hora que se supone que para que otra persona gane dinero porque yo no estoy ganando dinero otra cosa es la gente que vende y que vende bien a través de Instagram ahí ole por supuesto que sí pero en mi caso que me dedico a la divulgación y además una divulgación de rigor creo que Instagram no es el sitio no es el sitio y yo tengo abiertos dos canales que es los que voy a ir alimentando porque además una cosa que yo no sé si la gente se da cuenta pero en Instagram hay censura hay temas de los que no se puede hablar o partes del cuerpo que tú no puedes enseñar entonces es que eso ya va contra mis principios absolutos entonces digo ¿por qué estamos todos hechas? además ahora hay un movimiento bastante de gente potente en redes yo estoy un poco en modo observador pero hay gente que está diciendo cualquier día dejo las redes no sé si irme de Instagram pero ahí seguimos todos alimentando alimentando a Mark y a sus movidas de metaverso cuando además acaba de reconocer hace poco es que salieron las noticias el otro día que no sé qué información habían habían censurado en el momento de las últimas elecciones estadounidenses que afectaban al hijo de Biden a Hunter Biden por tráfico o algo así un escándalo de tráfico pero vamos a ver pero esto es una dictadura entonces ¿qué hago yo? o sea quiero decir es que va contra mis principios vitales entonces yo que ya lo hemos hablado otras veces para mí la coherencia es el valor por encima de todos los valores en mi caso es que no me parece coherente entonces me voy a un sitio en el que no me censuren porque dé mi opinión o porque divulgue algo que es un estudio que ha hecho un señor que hoy es un loco pero mañana lo mismo le dan el Nobel porque también funcionamos un poco así entonces ya te digo las redes para el que venda fenomenal para el que le guste alimentar su ego y que le den muchos likes fenomenal pero para mí para mi propósito no me están valiendo me están dando un trabajo que no cobro entonces honestamente yo trabajo por dinero no y lo que lo que da muchísimo miedo es que si yo no sé si es tu caso si tú has sabido protegerte de ello pero un porcentaje altísimo de la población si yo cojo el teléfono móvil de alguien si yo le robo el teléfono móvil a alguien y puedo entrar prácticamente no va a quedar un un rincón de su vida que yo no conozco de su intimidad lo voy a saber todo voy a saber cómo habla con sus amigos cómo habla con su pareja si es infiel o no lo es qué es lo que le gusta qué busca qué le interesa cuáles son sus curiosidades qué le da miedo pero eso es atroz y cuando estuvo aquí Pablo Juan Arena que por cierto yo creo que cuando estuvo aquí Pablo Juan Arena creo que fue él vaya me decía y es que eso hay alguien que tiene acceso a eso hay alguien que porque ayer escuchaba a Paloma Llanesa que es una abogada con la que con la que hablé por redes que decía algo así como que uno de los mayores problemas que tenemos es esa sensación de que no somos tan importantes eso de que quién me va a espiar a mí o qué más da lo que yo tenga el teléfono a quién le importa pero es que no es que alguien no es que hay una empresa que tiene toda esa información y que comercia con esa información la semana pasada se hizo público que Amazon ha comprado el eRobot el robot este que va por tu casa que con una tecnología láser hace un mapa de tu casa y sabe qué tienes y qué no tienes a mí eso me da pavor sí sí y eso mismo es lo que hacen los teléfonos con toda esa información que nosotros volcamos ahí a mí me da mucho miedo pero porque cualquier hacker pira o cualquier cosa quiero decir no sé llamarme tremendista pero yo lo veo y digo es que no me gusta esto y además verme obligada a compartir partes de mi vida y de mi intimidad para resultar más interesante tampoco me mola es que no soy yo es que la gente está haciendo un gran hermano gratis además porque a los que entraban en gran hermano por lo menos les daba una pasta pero estamos haciendo gratis o como cuando era al principio tú te acordarás de como era al principio que tú llegabas a ver la última publicación que habías visto y no te generaba esa sensación de estrés de coño es que me estoy perdiendo media vida porque no y ahora solo me llegan pero hacer hacer la prueba o sea de cada cuatro publicaciones que veis tres son publicidad si nos estamos yendo de la tele normal a las plataformas porque por el momento no tienen publicidad y sin embargo aquí en redes nos están metiendo la misma mierda y estamos ahí todos comprando como tontos pero eso pasa por ir al ritmo que vamos porque cuando tú te paras un minuto y piensas dices pero que absurdo es este que absurdo es este que también es verdad que yo gracias a las redes he conocido gente alucinante por supuesto que gracias a las redes mi podcast y el contenido que yo comparto y mi trabajo tiene mucha más visibilidad sí no te digo yo que no pero también te digo yo he trabajado toda mi vida en marketing antes de que existieran las redes y ya había grandes marcas grandes profesionales y el boca oreja funciona muy bien entonces que no hay que perder el miedo si tú no estás a gusto otra cosa es que estés encantado que yo no digo nada pero si tú no estás a gusto hay que ir perdiéndole el miedo y yo hoy por ejemplo que ha salido mi newsletter y lo he dicho yo si me voy a ir de Instagram yo me ando con las medias tintas esta que está la gente me voy pero no me voy cuando la patita un rato esas llamadas de atención me voy unos mesecitos pero luego vengo voy a desconectar y luego vuelvo no 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 es que yo me quiero ir y ahí está mi newsletter y mi telegram que es lo que voy a alimentar hasta que me lo empiecen a censurar entonces me tendré que buscar otra cosa no pasa nada pero estoy viendo que tú llevas un wearable de estos que yo también me estoy negando por todo esto que estamos hablando a llevar una pulserita ahí yo ahí tengo mi contradicción que me esté contra no te iba a decir porque a lo mejor me dices no no es lo mismo no lo sé pero a mí no me no quiero sí me interesaría saber muchas cosas me interesaría saber qué tal duermo me interesaría saber mis pulsaciones me interesaría saber si estoy haciendo deporte o si no lo estoy haciendo cuánto estoy caminando a qué sitios estoy yendo poder recordarlo qué recorrido hice pero si fuese solo para mí ese es el tema totalmente sí 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 totalmente y eso que el que yo llevo es una cosa lo ves es súper simple que no tiene nada no puedo ver no es como estos que los de los relojes que además puedes contestar llamadas tal no o sea este es solamente medición de actividad y de sueño porque a ver dedicándome a lo que me dedico a mí sí me gusta saber cómo es mi sueño y es por ejemplo es una cosa que recomiendo a gente con la que trabajo que no sabe muy bien si cómo es su sueño no sabe o quiere saber mejor dicho cómo duerme y tal sí que yo lo recomiendo pero es verdad es que al final sí pero de la misma manera que ahora yo los análisis de mi seguro el análisis de sangre me lo tengo que bajar a través de una aplicación en la que yo he dado que sí a todo sin leerme lo que he dado que sí y mis datos de mis análisis mis resonancias de mi rodilla mi historial médico mi todo a ver eso es uno de los peligros que tiene esta era digital en la que todo está digitalizado que tenemos hay cosas a ver con eso yo no sé cómo luchar lo que sí puedo hacer es controlar lo que yo voluntariamente vuelco entonces voy a empezar por ahí no sé si en algún momento se podrá vivir otra vez de forma analógica lo dudo no sé es interesante imaginar que te venden el wearable bueno una fitband o como se llamen que te lo vende un vendedor honesto y te explica bueno esta pulsera es estupenda porque registra los sitios por los que pasas vas a tener acceso a todo eso vas a ver qué tal duermes cómo te va el corazón qué tal está tu salud en cada momento vas a tener acceso a todos tus contactos del teléfono vas a tener acceso a tus fotos todo ahí desde tu pulsera que es maravilloso ahora nosotros también a ver si lo compras nosotros también pero bueno eso es obligación de uno de estar en el mundo porque quien eso no lo sepa a estas alturas es que no vive en el mundo pero no es lo mismo que si te lo casca el vendedor no claro obviamente por eso te digo obviamente no es lo mismo porque indiscutiblemente nos engañamos y que esos datos además se los vamos a vender a otra empresa que va a identificar tus puntos de dolor para que asquetaste efectivamente vamos a hacer dinero con tus datos esta pulsera que te voy a vender por 500 euros bueno pues va a registrar todos esos datos y nosotros traficaremos con ellos efectivamente así que bueno pues encantado traficarlo harán su business que mientras que sea que las leyes lo permitan lo que hagan por muy poco ético que sea pero es verdad sí 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 pero es que así funciona esto o sea así funcionan las redes las famosas cookies que la gente dice ¿para qué valen las cookies? esto de las cookies ¿qué es? pues es para eso para saber tu comportamiento tener tus patrones de comportamiento de compra de consumo y enchufarte el producto más idóneo para tus necesidades pero tú dices traficar traficar no porque mientras lo permitan las leyes yo creo que hace poco hubo un escándalo con los Alexa un escándalo legal claro porque hay mucho vacío legal lo de las leyes que lo permitan el problema es que con estas cosas primero sale el invento y a los años viene la ley entonces claro esos años que han estado campando a sus anchas pues claro esta gente es muy lista no hay que olvidar que la gente más lista del mundo está detrás de estos aparatos de estas aplicaciones o sea es así tú de hecho cuando yo hablo también de que la gente más lista es los mejores neurocientíficos del planeta son los que trabajan para las redes sociales pongo un par de ejemplos que tú recoges en el libro el de que la burbuja de notificaciones no es roja por casualidad y otro más que ahora no recuerdo pero el de la burbuja de notificaciones bueno lo mismo el scroll que es el mismo sistema de recompensa en el cerebro que una máquina de tragaperras es que todo eso es ingeniería es que no me antes intento acordarme el nombre porque creo que es Cal Newport el que lo dice en su libro Minimalismo Digital que es que no sé si es ingeniería psicológica o ingeniería de la psicología o algo así que son ingenieros con psicólogos que se dedican a a crear este tipo de herramientas y eso pues las notificaciones el tal no sé qué y a generar algo que sea lo más adictivo posible porque al final el modelo de negocio de este es que de este tipo de bueno tanto los dispositivos como de las apps es que estés cuanto más tiempo mejor entonces tienen que generar algo que te sea tan sumamente adictivo que no puedas dejar de estar mirándolo y ese es el modelo de negocio suena muy feo pero es que es como es entonces si tú conoces cómo funcionan las cosas luego puedes tomar mejores decisiones pero si te piensas que esto es el señor Mark que dijo voy a hacer que el mundo se relacione de una punta a otra y que no pierdas contacto con tus compañeros de instituto pues no es verdad no es para eso si empezó así pero se pervirtió se corrompió con el tiempo pero hoy no es así no es así además es que tiene todo un aspecto tan inocente al principio es que es muy difícil precisamente que el Newport en ese libro habla del etiquetado en las fotos que eso es otra estrategia brutal porque a ti te etiquetan en las fotos y a ti te transmite un sentimiento positivo y dopaminérgico de soy importante y esta persona me quiere por el simple hecho de que te etiquetan en una foto y que eso te ata todavía más sentimentalmente a la aplicación como los likes pero es que además claro y que hacen desde las redes fomentarlo cuantos más likes des claro pero es que eso no es inocuo no es solamente un corazoncito rojo con un número al lado eso es tu cerebro registrando que cuantos más likes tienes más vales pero es que esos likes dependen de un algoritmo que decide o no mostrar tu contenido entonces claro yo ahora con 42 años 41 años casi digo lo puedo procesar mi sobrino de 20 que está en pleno momento de exhibicionismo instagramero de los músculos que le están saliendo pues es muy difícil que haga ese proceso que ahí está el peligro y mi sobrino que tiene 20 pero no te digo ya niños de 10-11 que tienen redes sociales y de acceso libre y has llegado a hacer o a estudiar algo acerca de la desintoxicación de dopamina del detox de dopamina estoy leyendo es muy interesante de hecho justo acabo de leer de Endika Montiel que es un nutricionista fabuloso que sigo en redes mira una cosa buena de redes que he descubierto profesionales fantásticos y justo tiene un reel sobre el tema pero claro estoy viendo a ver cómo se hace estoy empezando a leer pero sí me parece muy interesante porque claro al final la dopamina cada vez necesitas más pues como cualquier droga o sea no es que la dopamina es una droga pero es el mismo sistema que una droga entonces cada vez necesitas más y cada vez necesitas estímulos que te den un chute mayor entonces claro eso fisiológicamente hablando es un desbarajuste para el organismo que luego tiene otras consecuencias que no son tan buenas entonces ahí estoy leyendo no tengo mucha idea todavía estoy empezando pero es interesante y lo veo lógico claro tiene todo el sentido del mundo estuvo aquí Julio Basulto y me hacía algunas comparaciones que son muy asociables a esto por ejemplo si tú estás todos los días comiéndote un menú de una cadena rápida de estos que llevan todo tipo de sabor llevan ingeniería como la que hemos hablado de las redes pero ingenierías del sabor son productos hiperpalatables tú estás de lunes a viernes chutándote eso y llegas el viernes a la hora de comer y el arroz de tu madre que te encantaba el arroz negro con calamares te sabe a cartón claro porque tienes hiperestimulado el paladar ¿no? y es un poco lo que pasa con todo esto con todo lo dopaminérgico que de repente ya nada nos satisface estamos tan acostumbrados a esos pinchazos necesitas el chute cada vez mayor y que no pare entonces claro pues es como un ayuno de comida si tú estás acostumbrado a comer cada dos horas un día que dices bueno estoy un poco lleno lo mismo y no ceno pero tu cerebro va a decir ¿cómo? ¿cómo? oye que han pasado dos horas y no has cenado entonces claro se tiene que desacostumbrar en este caso me parece muy lógico luego habrá que ver porque todavía es algo bastante incipiente por lo menos aquí en Estados Unidos sí que es verdad que se habla más y habrá que ver qué estudios hay qué tal porque luego todo esto no sé de dónde ha salido pero bueno sí que me parece lógico y con todo lo que has aprendido con la gente con la que has hablado tengo mucha curiosidad por saber cómo es tu rutina del día a día mi rutina del día a día porque seguro que ha cambiado a raíz de lo que has aprendido radical radical radicalmente pues mira me levanto entre seis y cuarto seis y media todos los días incluido vacaciones incluido fines de semana y me despierto sola porque sí que es verdad que tengo ya muy ubicado mi ritmo circadiano y lo primero que hago bueno saco a pasear a mi pergalleta que es mi terapia y luego me voy a entrenar todos los días de lunes a sábado entreno por la mañana a primera hora crossfit crossfit sí o alguna variante pero bueno sí en plan bruto crossfit high dogs pero sí y luego voy a casa intento desayunar afortunadamente tengo jardín en mi casa en el pueblo entonces intento desayunar fuera para que me dé el sol porque al final el sol la luz el componente azul de la luz es lo que nos activa cognitivamente entonces intento desayunar tranquila dándome el sol y luego me pongo a trabajar y yo como soy buena autónoma que soy pues según el día o estoy todo el día sentada en casa en el ordenador o vengo aquí contigo o voy a grabar un podcast o voy a dar una charla o doy clase también en la universidad entonces según el día pero o sea lo que varía todos los días digamos es mi día entre las 10 y las 8 de la tarde antes de las 10 es siempre igual y a partir de las 8 casi siempre es igual que es que cenó con mi con mi chico porque hay días que no nos vemos además él viaja bastante entonces cenamos vemos algo en la tele y a las 10 a la cama y a las 8 se acaba teléfono y a las 8 se acaban redes teléfono incluso antes las redes es posible que antes porque ya te digo como cada vez le veo menos el sentido pues sí que puedo entrar a ver personas concretas que me interesan pues como este hoberman o gente que me interesa pero si no ni entro siquiera y lo consigues siempre hombre hay días que no hay días que me dan las 10 de la noche y estoy así con instagram que yo soy humana también y yo también tengo ese sistema de recompensa en el cerebro o sea que no la perfección no existe pero intento hacerlo porque yo sé que ese día duermo peor mira para eso me sirve a mí llevar el relojito ese día duermo peor lo tengo más claro es que dedicándome a esto lo tengo como muy estudiado pero igual que un día que no he podido entrenar por la mañana y entreno a última hora yo esa noche duermo peor porque a mí me activa mucho el deporte entonces como ya me voy conociendo por eso tengo rutinas tan marcadas porque es lo que me sienta bien pero eso no quita que un día diga pues hoy no hay ensalada hoy hay una pizza de un metro de diámetro porque me apetece y otro día no voy a entrenar porque no me apetece ¿cuántos días entrenas a la semana? entre 5 y 6 ¿entre 5 y 6 a la semana? sí y entrenamiento intenso ¿crossfit o...? voy variando crossfit suelo hacer 2 días 2-3 días otro día hago clapbells que lo he descubierto este año porque me he cambiado de box ¿clapbells? no sé qué es bueno, estoy flipando es que no sé ni cómo se llaman las clapbells son como unas herramientas como las mazas de gimnasta más o menos como un bate de béisbol pero pesado va con pesos nosotros tenemos desde 2 y medio a 12 o no, 20 y pico pero bueno las hay enormes y es trabajas claro trabajas con peso pero no tiene nada que ver con el peso del crossfit porque tú el peso del crossfit es una barra con tus discos y es todo movimiento frontal flexión tal pero sin embargo las clapbells tienes movimientos laterales tienes que trabajar trabajas mucho la articulación del hombro que normalmente como estamos todo el día así la tenemos atrofiada entonces trabajas mucho la movilidad de la articulación y trabajas en todos los planos de movimiento no solamente en el plano frontal que haces el crossfit entonces es un muy buen trabajo de fuerza y de movilidad sin ser tan sumamente demandante como es crossfit y luego también hago high rocks que es un trabajo un poco más aeróbico bueno es una marca como crossfit es un trabajo como más aeróbico y yoga y técnica de carrera vamos a empezar a hacer este año o sea un poco a mí es que me gusta mucho el deporte todo el deporte a mí me dio esperanza leer en tu libro que sí que te gusta mucho pero luego llegas a crossfit y dices pues maldita la gana que tengo que hacer esto hombre si la mayoría de los días en cuanto veo el entrenamiento digo que hago aquí y que te resulta bastante tortuoso que quieres pirarte muchas veces sí sí porque porque cuesta pero es que eso es el cerebro humano o sea el cerebro humano está pensado para la ley del mínimo esfuerzo todo aquello que te cuesta y no es placentero de primeras lo rechazas pero claro yo sé el bien que me hace luego ese ejercicio que he hecho también he aprendido mucho a dosificarme porque me ha costado bastantes meses con la espalda fastidiada el intentar emular a los de 20 cuando ya una no tiene 20 y pasarme un poco pero por eso por fijarme más en lo que hacen otros que en lo que tengo que hacer yo pero para mí es que es mi terapia aparte de mi psicóloga pero para mí es terapéutico el ejercicio ¿y tienes algún truco para motivarte? los días esos que dices Dios mío no puedo levantarme del sofá no porque es que la motivación también es es algo un poco un mito quiero decir la motivación inicial siempre está pero eso se pasa pero luego lo que yo tengo es las dos primeras decisión y disciplina yo he decidido que tengo que cuidarme hoy sobre todo para ser una abuela funcional como mi madre y estar con 80 años como fitipaldi y no necesitando un andador o que me tengan que asistir para vestirme entonces ese es mi objetivo por eso hoy trabajo para eso y luego la disciplina es que eso es otra de las cosas que cada vez nos enseñan menos y a mí en eso tengo la suerte que me han enseñado a ser muy disciplinada y es que uno consigue las cosas a base de trabajo y de disciplina y no siempre apetece a mí no siempre me apetece ponerme a grabar no siempre me apetece ir a dar clase no siempre me apetece el brócoli pero bueno yo tengo unos objetivos en cuanto a mi salud en este caso y y hay que tener trabajar un poco también la fuerza mental es que somos muy débiles mentalmente cada vez más esa debilidad pobrecito que no le apetece que no lo haga pobrecito que no 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 es que a veces hay que forzarse un poco con cabeza pero sí claro pues no te digo yo en invierno en el pueblo levántate con un frío que pela que hay escarcha en el coche cógete el coche a las 6 y 7 menos cuarto de la mañana para irte a un box a levantar discos dices ostras porque ahora en verano muy bien pero ojo a las 7 y media de la mañana en invierno son duras en una nave que un frío que pela hablando de la segunda D que es disciplina que la acabas de mencionar tú Joko Willink ¿sabes quién es? no Joko Willink es un Navy SEAL que ha hecho cosas también con Andrew Hoberman y tiene tiene un libro o es el eslogan de su marca que es disciplina es libertad creo que sé quién es disciplina es libertad y joder paradójicamente es así o sea yo lo sé porque yo hubo un tiempo en el que tenía todos los días perfectamente determinado qué es lo que iba a comer e incluso pesado incluso se pesaba y la gente me decía pero eso es horrible tío eso tiene que ser un coñazo y realmente nunca me sentí más libre porque estaba todo tan perfectamente era como ya sé cuánto tengo que comer lo que tengo que comer entonces pesar pesar la comida me lleva un segundo y nunca me he sentido más libre porque es como que esa parte ahora mismo ya estoy otra vez en el caos y el tema de qué voy a comer hoy o no tengo nada en la nevera eso es lo que me quita la libertad que me daba la disciplina es que la gente confunde disciplina con rigidez y son dos cosas diferentes disciplina es que tú lo tienes todo ordenado pero que si un día te apetece un burrito pues vas y te pides un burrito y no pasa nada la rigidez es el día que te pides un burrito te estás flagelando una semana por el burrito pero esa disciplina da paz mental y lo mismo sucede por ejemplo con tener horarios regulares a la hora de dormir es que eso te da paz mental porque un horario que no es regular lo que hace es que está constantemente alterando tu ritmo circadiano alterando como consecuencia un montón de cosas más en tu organismo es que la disciplina por ejemplo pues eso lo que tú decías con qué voy a comer es que así no tienes que pensar cuando tienes tu día planificado no te sientas qué de cosas tengo que hacer por qué tengo que hacer y sepas que no haces nada porque no tienes planificado tu día pues es que eso es la disciplina ojo que no es lo mismo que la rigidez pero la disciplina es necesaria pero es tan difícil Hanna lo de las horas mira que lo he intentado he tenido temporadas bueno yo esto a ti te lo tengo que contar aunque no sé si te lo expliqué en el podcast en tu podcast cuando estuve yo pero yo tengo una caja contemporizador para meter el teléfono bueno yo hubo una temporada que eso dos horas antes de acostarme o lo que sea el teléfono se iba a esa caja y de repente por arte de magia después de meses incluso haciendo eso de repente ya me encontré que no lo estaba haciendo y no soy capaz y me pasa mucho con el gimnasio por eso te preguntaba por los trucos de motivación a lo mejor estoy yendo me estoy como entusiasmando estoy diciendo vale pues quiero ir mañana y quiero ir pasado y quiero pasa algo por lo que tengo que cortar esa progresión tengo un viaje tengo una grabación tengo y luego la vuelta es procrastinación continua a ver para eso para el tema ejercicio sí que hay te puedo dar dos consejos más que motivación uno busca un horario en el que sea poco probable que vayas a tener que renunciar a ello es decir si tu hora de ir al gimnasio es la una del mediodía es bastante probable lo mismo me pasaría a mí bastante probable que muchos días no vayas entonces primero ubica un horario en el que tú sepas que es difícil que falles y si estás fuera mira una cosa buena que tiene el crossfit es que hay box de crossfit por todas partes y nosotros Miguel también el barbas también hace crossfit y donde vayamos entrenamos en el box que haya no pasa nada y la segunda es que busques algo que te guste hacer yo he estado años apuntada al gimnasio a ir a hacer máquinas a ir a hacer así duras dos días ahí sí que se te va la motivación se te va todo si eso no es lo que te gusta encuentra un deporte que a ti te guste que puede ser crossfit que puede ser baile latino yo que sé es verdad que eso no es tanto deporte pero bueno el caso es moverse bueno bueno está bien ve a lo que sea pero busca algo que te motive para mí es fundamental mi grupo con el que entreno si no fuera por ello está seguro que no iría prácticamente ningún día porque muchas veces es doloroso o sea yo me hago daño o me cuesta horrores o no me apetece entrenar porque no tengo energía entonces no quiero decir que el crossfit sea doloroso pero que me entiende la gente que cuando tienes al final cuando haces deporte siempre tienes como tus puntitos tus mini lesiones y hay cosas que pues no estás cómoda haciéndolas pero yo voy porque voy con mi grupo de gente y ya tenemos un grupo hecho y te conoces con el entrenador igual tienes que tener un entrenador que sea un crack porque si no es una tortura el deporte yo la suerte que tengo es que en mi box son todos unos cracks y el mío particular Mario es que es un genio entonces hay que también buscar lo que te gusta con gente buena o sea claro ir a un gimnasio porque estás pagando una cuota de 25 euros y es barato no sé cuál es tu caso pero lo mismo va más por ahí la cosa bueno yo estuve yendo a crossfit un tiempo y lo dejé porque era una pasta para que hubiese día o sea el detonante definitivo para que yo dijese yo no vuelvo aquí fue un día que llegué a entrenar y no sé si se me había olvidado en la aplicación reservar la hora o qué y me mandaron de vuelta para casa y digo pero bueno te estoy pagando 80 euros al mes y me equivoco vengo aquí a entrenar que además no me quedaba no me quedaba cerca no me quedaba cerca no pero bueno creo que es un modo de proceder común en este mundo del crossfit hombre a ver que te manden para casa bueno depende claro si la clase está llena vamos a ver no aquí me podían haber me podían haber metido pero entonces no es problema ni del crossfit ni del deporte es problema de esa gente que gestiona pero bueno si no a mí mucha gente me pregunta por redes y digo pues si no no ves por dónde un entrenador o sea yo tengo aparte de ir a crossfit entreno con un entrenador personal un día a la semana mis distintas lesiones es el dinero mejor invertido sí el mejor y ya si encuentras una persona con la que congenias bien y que te motiva yo la tengo también o sea que no hay perdón de dios pero está en las rozas eh ¿qué hago? qué problemón vaya drama Alex en las rozas con el tráfico de Madrid es que pues cógete un bus pero vamos a ver y un bus ¿y cuánto tiempo me tarda el bus en llevar desde aquí hasta las rozas? ¿y cuánto tiempo estás tú bueno tú en redes estás poco? muchísimo no no muchísimo precisamente por eso estoy tomando estas decisiones lee escucha podcast quiero decir pero eso eso es una fricción tú mencionas a James Clear y el hábitos atómicos en una de las necesidades es que sea fácil es que no irme a las rozas claro depende yo por un entrenador que es mi entrenador me voy a las rozas y donde haga falta pero pero ahí eres tú el que tiene que ver que te compensa o no pero vaya bueno un día a la semana pero todos los días te irías a entrenar con este estás matando o sea un día a la semana y a las rozas te cuesta no digo que en tu caso tú estás con tu entrenador personal un día a la semana sí pero bueno yo voy al box pero si fuese todos los días te irías a las rozas viviendo en Moratalab pero todos los días no tendría que buscar uno que se adapte más a mis circunstancias ya es jodido yo me siento fatal y fíjate como son las cosas de los mejores momentos de bienestar que recuerdo yo de esta última temporada era al acabar de entrenar aquí es así es que es así pasa con casi todo lo que cuesta o lo que me cuesta a mí me pasa mucho cuando me da pereza un plan con amigos vamos a quedar para tomar unas cañas y estoy como debatiéndome entre ir y no ir muchas veces gana el no ir pero hay un día en el que digo no tío mira aunque no te apetezca levántate y ve y luego al volver digo que bien hice menos mal menos mal que bien me encuentro pero es lo que te decía antes nuestro cerebro está programado para aplicar la ley del mínimo esfuerzo siempre y cuando te vas acostumbrando al mínimo esfuerzo siempre cada vez cuesta más cualquier cosa entonces siempre hay que pensar en cómo te vas a sentir después de eso que vas a hacer y con el deporte pasa si ya te digo ya muchos días y te digo día de enero irte a las siete y media no mola pero yo sé que después me voy a sentir guay porque he hecho deporte me he echado unas risas con mis compañeros me he tomado un café muchos días luego nos tomamos un café o sea hay que pensar en qué voy a sacar de eso si no voy a sacar nada pues no obviamente no voy yo el tema con lo de ir a la roza son los embotellamientos joder es el tráfico pero en que vas en coche a mí no me importa que esté lejos pero es que voy en coche bueno y no puedes buscar una hora tú también eres autónomo ¿no? sí no puedes buscar una hora que no sea hora punta ya pero luego me vas a decir quién es tu entrenador porque vamos a liarnos y tú vas a volver a entrenar mi entrenador es David Navarro porque es un tipo maravilloso hombre sí lo es es un tipo maravilloso es un genio es un fenómeno o sea que no sé dónde tienes el pero no es culpa de David no entiendo no entiendo tus peros estamos hablando de esto que es la tercera D del método 7D de Hanna Fernández que es dieta y deporte que por cierto creo que lo que lo comentas o al menos por encima pero a veces como vamos una hora al gimnasio diaria creemos que no somos sedentarios y lo seguimos siendo aunque vayamos una hora una hora y media somos sedentarios activos pero somos sedentarios claro si el resto del tiempo aunque yo vaya una hora una hora y media estoy aquí sentadito en el ordenador no soy una persona otra cosa es si trabajo en la obra pero si estoy aquí sentado somos sedentarios sí y es un problema sí hay que hacer algo más que esa hora o 45 minutos de entrenamiento que es andar trabajar de pie subir o bajar escaleras hay que moverse al final es tener una vida activa pero claro tú piensa la vida normal de una persona se levanta se siente encima ahora con el teletrabajo ni siquiera tiene que salir se sienta en el ordenador si no le apetece cocinar pide por la aplicación y un señor le trae la comida que quiera la puerta a su casa sí ¿qué movimiento tiene durante el día esa persona? aunque vaya una hora a entrenar ninguno o sea es que si lo piensas es lógica sentido común que no vale con una hora solo de moverse entonces no hay que ir siete veces al box todos los días no pero si en vez de que te traigan la compra mira es una cosa que me ayuda a mí el pueblo que allí no llega la compra online tengo que ir yo entonces pues si en vez de que te lo traigan una compra gigante al mes y que te la traiga el señor del súper pues vas tú cada dos días y vas andando y lo traes en una mochilita pues mira ahí tienes pero es que eso es una vida activa ir a comprar algo e ir tú a la tienda no que te lo traiga el mensajero de turno en la puerta de casa es que nos estamos convirtiendo en personas cojín si si tú no te has fijado determinado tipo de cuerpo que se ve que son unas piernas hiper flaquitas con cuerpos muy voluminosos se ve y sobre todo en gente joven yo es que me fijo mucho en estas cosas y es el típico cuerpo de es que tú no te mueves tienes las piernas cero porque una pierna cuando tú caminas las piernas cogen su volumen vaya piernas así sin forma sin músculo pues gente que no camina y que tiende a la obesidad porque claro si estás todo el día sentado donde se acumula todo es en el abdomen es que eso eso es veneno es peor no moverse que hacer elecciones menos saludables a la hora de comer por ejemplo yo me estoy planteando el otro día vi una mesa con pedales yo tengo una mesa que se sube para estar de pie trabajando claro trabajo de pie pero hay mesas con pedales hay mesas con cinta para andar y eso en Estados Unidos es bastante habitual es una cinta de caminar con una mesa encima y tú tú cómo lo ves yo lo veo fantástico yo en cuanto vea aquí uno me la puedo comprar en España es que en España la verdad que no lo he visto pero yo tengo una mesa para trabajar de pie y trabajo de pie pues yo lo estoy pensando también esta es una mesa en la que estás sentado pero tiene pedales estás ahí como trabajando y tiene pedales pues algo te estás moviendo y por lo menos algo te mueve pero vamos en esta misma mesa te compras un elevador de estos que hay de ordenador cuando estás en el ordenador y ya puedes trabajar de pie sí quemamos 20 calorías más por hora estando de pie que estando sentados haciendo el mismo trabajo en un ordenador yo tengo claro que a partir de ahora todos los días tengo que hacer cosas fuera de casa algo fuera de casa y es que luego encima las personas que trabajamos por nuestra cuenta si no te trabajas el salir de la cueva cada vez más estás más yo hay días que digo mira para eso también me sirve el crossfit es que si no hay días si Miguel está de viaje que yo solo hablo con mi perra porque es el único ser que veo porque vivo en la última casa del pueblo y discutís mucho no 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 los llevamos muy bien la verdad es tolerante no es mi pequeña galleta y dieta haces dieta o sea más que dieta pero me imagino que me dirás dieta no tengo unos hábitos sí efectivamente es verdad que a mí la comida por ejemplo es donde más te cuesta sí donde más me cuesta uno porque me gusta mucho comer me gusta la buena comida y luego porque cuando estoy muy nerviosa mi válvula de escape si no puedo hacer deporte es comer entonces eso sí que lo tengo que controlar más y porque me gusta mucho comer me encanta el jamón todos los días no se puede pero lo que tengo es y siempre con ayuda de un nutricionista porque yo no sé de todo y no sé de nutrición y siempre he tenido nutricionista y me ayudan y bueno ahora por ejemplo que tiene un problema hormonal pues me están regulando me están regulando con la alimentación porque para qué voy a recurrir a un medicamento si puedo intentarlo primero con la alimentación pero con la dieta es igual con el ejercicio sentido común o sea no estamos hechos para comer pues eso Taco Bell sin parar un día no pasa nada pero todos los días comer producto envasado no estamos hechos para eso nuestro organismo no está hecho para eso pero ¿tienes algún tipo de pauta que mantengas del tipo pues ciertos carbohidratos no los consumo o no consumo no no tienes una nutricionista norma entre comillas con la alimentación no como prácticamente nada que sea o sea que venga en un paquete procesado todo lo que como es fresco verdura fruta carne pescado un tomo muchísimos huevos y luego verdad que como mucho jamón porque me gusta mucho mucho queso porque me gusta mucho y es muy graso pero bueno lo que intento es comer todo producto fresco y que sea producto de calidad en eso sí yo en la comida no ahorro no miro el precio a menos de la típica comparación tal pero no no miro el precio prefiero algo bueno y sí que sí en mi casa no verás nunca una coca cola para mi cuñada solo pero antes si la tomabas la desterraste llegó un día en el que dijiste no se acabó esto y bueno yo bebía coca cola cerraba las discotecas yo que antes era otra persona alcohol sí también sí ahora es verdad que tomo poco pero porque no me gusta me gusta el vermo un vino así bueno de vez en cuando pero no ahora que he estado al lado de tu pueblo en galicia en verano pues sí vino por supuesto se come y se bebe muy bien en galicia demasiado bien joder y a ti que te gusta tanto la comida tendrás una lucha ¿no? o te dejas o te dejas estoy allí y me voy a pero porque vamos a ver ya es que es muy complicado pero quiero decir no he comido mal forma parte de la experiencia claro todos los días tortilla de patata con huevo gallego pan gallego estilo betanzos claro pues todos los días no la que yo he comido no era estilo betanzos pero me he quedado con hay un sitio aquí en madrid que la hacen muy rica o lo mismo que tú que eres gallego me dices esto no es pero pero que la hacen estilo betanzos sí pero es que me gusta de todas las maneras posibles Alex es como el café o sea a mí me gusta hasta el café malo y no yo en vacaciones pues no miro no pero por lo que te digo porque no he comido nada que me vaya a hacer daño ya lo que pasa que todos los días comerse medio pan gallego con una tortilla media botella de vino hasta el pan está buenísimo claro pues no es lo más así como que tal pero no he mirado la verdad y la cuarta D del método es dormir duermes bien tú sí y antes pero tú antes dormías bien dormir bien cuando hablamos cuando era niña adolescente sí más antes de especializarte o de estudiarte no de hecho uno de mis problemas fue que dije para qué voy a dormir tengo que trabajar mucho todos los días y estar disponible a todas horas entonces ya no sólo porque yo el tiempo de dormir ya lo recortaba yo por mí misma sino que además el tiempo que estaba durmiendo era un sueño de pésima calidad porque tenía tal estrés y tal activación mental que no yo no pasaba del sueño ligero y además mi media eran cuatro horas y media cinco horas de sueño así prolongado durante un año y medio claro se me fue todo al traste y además lo que tú dices estamos en un momento en el que eso se ensalza el no no yo duermo cuatro horas y a las cinco de la mañana ya estoy entrenando y productividad 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 claro es que la gente cuando me dice tú como es que te levantas para levantar a las siete y media y digo hombre yo me levanto a las seis pero porque me acuesto a las diez si me acostara a las dos como hacía antes te aseguro que no iba a entrenar como entreno ahora eso es una realidad pero sí sí yo estuve un año y medio de lunes a domingo mi media de sueño eran cuatro y media cuatro horas y media cinco y una calidad ínfima yo creo que no no pasé a sueño REM ni de coña vamos y sueño profundo poquito ¿y qué es lo que mejor te funciona para un correcto descanso? para mí la regularidad la regularidad y las dos horas antes desactivar porque yo por ejemplo soy una persona que mi cabeza no para entonces si encima yo antes de irme a dormir estoy venga a darle estímulos al cerebro pues yo me voy a la cama así con los ojos como platos y mi cerebro no para entonces pero me funciona a mí y le funciona a todo el mundo esa desactivación premia porque si no aunque tú te metas en la cama tu cerebro sigue funcionando a esa velocidad entonces para pasar de unas ondas cerebrales a otras el cerebro necesita un tiempito no es chas doy un botón y ya no no solo necesita un tiempo y sobre todo la regularidad porque yo a las 10 a mí ya me entra el sueño me duermo y a las 6 me levanto pero esto lo podemos llevar a una persona que sea vespertina un vespertino es el que está más activo por la tarde y le entra el sueño más tarde pero que te entre el sueño más tarde no quiere decir que cada día te entre a una hora diferente lo mismo si eres vespertino extremo te entra el sueño tipo medianoche una de la mañana y duermes tus 8 horas todos los días pero no que un día te acuestes a las 12 otra a las 5 otra a las 2 eso es otra cosa eso es horario no regular si eres vespertino y lo tienes así y además puedes organizar tu vida porque es el problema para los vespertinos no pasa nada pues te acuestas a las 12 o la 1 pero asegúrate de dormir tus 8 horas ¿has probado las gafas que bloquean la luz azul? no he probado a eliminar la luz azul que es mejor que las gafas desde luego que funcionan no te digo que no hay estudios todo lo que tú quieras pero yo solo veo para una persona que necesariamente porque trabaja turnos porque tiene un turno nocturno porque sale tarde de trabajar necesariamente tiene que estar viendo luz azul pero es que es lo mismo o sea vamos contra natura entonces te inventas el invento para ir contra natura es que me parece absurdo no elimino la luz azul y si un día te cuesta dormir ¿qué haces? pues depende depende si me cuesta mucho mucho desde que estás completamente desvelado que a mí hay días que me pasa por ejemplo si estoy en un cuando me estaba escribiendo el libro tuve algún día de decir es que me está saliendo ahora mismo a mí la página la tengo en la cabeza entonces me tengo que levantar y escribirla pues me levanto y me he pasado la noche escribiendo dos o tres veces con el libro sí no me da vergüenza reconocerlo pero y si no tienes si me cuesta dormir decir estoy pues más nerviosa tal a mí me funciona muy bien respirar respirar tranquila y sobre todo no empezar a hacer lo que se llaman las matemáticas del sueño que es empezar a calcular lo poco que vas a dormir y las pocas horas que te quedan por dormir porque ahí ya claro entras en un bucle que ya no te vas a dormir y de hecho lo que suele pasar cuando te pasa eso y que estás ahí calculando es que justo dos horas antes de que te tengas que levantar es cuando te duermes y eso pasa porque es cuando dices ya te das por rendido y dices bueno pues ya no voy a dormir entonces tu cuerpo y tu cerebro se relaja y te quedas dormido es que es muy curioso ¿y cómo te despiertas? porque esas alarmas que nos ponemos que son horribles que yo tengo una en el iPhone y todavía no he sido capaz de cambiarla yo creo que te o sea me pega un susto para despertarme que sabe Dios el desajuste de cortisol que supone eso porque te despierta en alerta porque de repente empieza y la mayor parte de despertadores de toda la vida eran un poco así ¿no? ¿tú cómo te despiertas? a ver yo es que me despierto sola el 95% de los días y cuando tienes ubicado tu bien tu sueño no es una cosa difícil pero si no hay otras opciones obviamente antes que que te trone o sea esto aquí el teléfono en la cabeza yo por ejemplo este dispositivo que llevo tiene un despertador que vibra la muñeca entonces es un despertar no tan sobresaltado como una alarma también hay despertadores que lo que hacen es que se va iluminando y va de una luz más suave eso es cuando tienes una franja tienes como un margen para despertarte esos los de luz funcionan muy bien porque lo que hace es ir subiendo la intensidad de la luz imitando como si fuera el amanecer entonces es una forma natural de despertarse pero claro volvemos a lo mismo las personas que sufren jet lag social que es esta gente que no duerme las horas que necesitaría dormir si te acuestas a la una te tienes que levantar a las seis pues necesitas la trompeta en la oreja porque si no te quedas dormido entonces la quinta de desacelerar y en este apartado hablas de la enfermedad del tiempo pues es un poco como estamos viviendo creo que lo he dicho antes también como estamos viviendo y como pretendemos acelerar todo pero todo es el crecimiento de una fruta a una relación de amistad o una relación sentimental a que todo sea para allá y hace bueno no hace poco pero ahora uno de los claims que utilizan las plataformas de estas de vídeo bajo demanda es que ahora tarda solo tres segundos en bajarte la temporada entera entonces todo tiene que ser más rápido y el problema es que nuestro cerebro no está preparado para ese ritmo que nos imponemos en todo en cómo trabajamos en cómo entrenamos en cómo vivimos entonces una manera de vivir y de forma más consciente es vivir pisando un poquito el freno que no es ir a cámara lenta es ir al ritmo que se tienen que hacer las cosas y darle a su tiempo todo o sea perdón darle a cada cosa a todo su tiempo por hecha al revés y aburrirnos un poco ya no nos aburrimos ya no estamos en silencio nunca no siempre tiene que estar pasando algo siempre y que si algo sea productivo y además lo tengo que estar compartiendo para que la gente vea que estoy haciendo cosas entonces eso es agotador agotador una cosa que quería preguntarte es que lo estoy viendo lo estoy viendo aquí tú psicóloga es tu amiga ahora sí y eso cómo se lleva yo pensé que no podía yo pensé que eso no podía ser ahora sí que tu psicólogo no podía tener una relación personal contigo en nuestro caso fue primero fue mi psicóloga y me ayudó pues todo en todo este momento que tuve sobre todo porque mi problema aparte de cambiar mis hábitos de estilo de vida pasaba también la solución pasaba por dejar ese trabajo entonces fue un proceso así intenso y es ella la que me ayudó y después de eso comenzó nuestra amistad de hecho en momentos posteriores que he necesitado pues ayuda en algún punto si ella me ha podido ayudar porque era compatible ha sido con ella y si no ha sido con otro profesional pero sí ahora es mi amiga porque es una persona aparte de porque es una psicóloga excelente porque es una persona que yo quiero tener cerca Marta Redondo por cierto se llama y puede funcionar igual es que te digo esto porque no sé yo a veces sobre todo ejerzo ejerzo yo de algo así que me perdonen los psicólogos que no es equivalente pero yo sí intento escuchar a mis amigos no darles yo respuestas sino reflexionar con ellos las cosas que yo no entiendo digo pero tú y has pensado en esta posibilidad e intentar en ese sentido pues ayudar a que cada uno pues extraiga sus propias conclusiones o las extraigamos juntos entonces eso es como muy típico de amigo si tu psicóloga es tu amiga no sé cómo se compartimenta eso de cuando estoy tomando contigo una cerveza y tú tienes una preocupación y la verbalizas la exteriorizas y cuando luego estamos en sesión hombre es que eso esos son más ellos los que tienen que tener esa habilidad de separar y o sea yo por ejemplo con ellas sí que sé perfectamente cuando estamos teniendo una conversación paciente psicóloga y cuando estamos teniendo una conversación amigas y de hecho yo siempre se lo digo una cosa es yo te cuento un mojón que tengo por tal o ahora que quiero hacer no sé qué tal pero si es un problema que tengo yo digo Marta tengo este problema lo veo contigo o qué hago porque también hay que cuando estás en la otra parte que no será busón si eres mi psicóloga voy a tu consulta o sea no te lo cuento mi problema con una cerveza voy a tu consulta porque ahí están muy claros los roles y ahí no somos amigas ahí eres mi psicóloga y no me vas a decir lo que quiero oír que a veces es lo que hace un amigo o un amigo te escucha pero no te da soluciones de qué tienes que hacer tu psicólogo sí entonces son cosas diferentes hay una responsabilidad mutua que es complicado hombre es complicado claro pero sí tú de saber hasta dónde tú puedes eso lo que dicen no abusar y ella también entender esto es mi amiga y es mi amiga Hanna y esta es mi paciente Hanna y luego que también es verdad que yo por ejemplo llevo ya un tiempo sin hacer terapia pero porque gracias a Dios los problemas por los que yo necesité en su momento una ayuda de un profesional no es que los tenga controlados pero ella fue por eso es un buen profesional muy buena profesional porque me dio las herramientas para que yo ahora cada vez que veo que estoy yendo por donde no debo sé cómo volver en algún momento que no he sabido cómo volver es cuando le he dicho oye Marta creo que por aquí no estoy yendo bien pero yo tengo más o menos herramientas ahora para manejar esos problemas que me llevaron a donde me llevaron pero eso no quiere decir que mañana por lo que sea pues necesite volver a tener a volver a ir a terapia lo haré siempre porque para mí me ha salvado la vida ir a terapia tengo mucho interés por el trabajo que ha hecho contigo Ana Ibáñez se llama que es química y está especializada en entrenamiento mental sí ella tiene una formación que es química y luego también tiene formación como coach y ella lo que trabaja es con una tecnología que está basada en neurociencia que lo que hace es modular las frecuencias en las que está tu cerebro a través de una cosa muy compleja con imagen estás viendo una pantalla yo toda la tecnología la desconozco pero sí que esto es como todo hay gente esto está basado tiene base científica hay gente que no le ha hecho absolutamente nada como todo es verdad que son las menos que yo conozco pero conozco mucha gente o que he conocido a posteriori o que han ido por mí que les ha ayudado un montón y básicamente lo que hace esta tecnología es ayudarte a pasar de unas frecuencias cerebrales de mucha activación el problema que yo tengo es que mi cerebro está muy activo siempre y hay veces que me cuesta pasar esas ondas cerebrales de más descanso y relajación entonces lo que ayuda es a modular eso y a tener la capacidad de vale pues ahora que estoy en el sofá sentada y me tengo que relajar mi cerebro se relaja que es lo que a mí no me pasaba o lo que me costaba hacer o pues si es un tema de foco y de concentración pues también tienen distintos programas y ayuda a eso a que tu cerebro pase más fácilmente de unas frecuencias a otras y lo has conseguido o sea a ti si te ha servido te ha ayudado yo creo ya no sé si lo digo en el libro o lo he dicho fuera porque ya tengo un poco de pero me ayudó a terminar el libro porque llegó un momento que me bloqueé tanto que ni para atrás ni para adelante es que no avanzaba y tenía que la fecha de entrega y digo es que no lo puedo retrasar más y me ayudó a desbloquearme y sobre todo a poner el foco porque también cuando tienes una cabeza muy activa pero es que va saltando de una cosa a otra pensamiento arborescente es que no había manera es que no me podía centrar en terminarlo entonces sí que me ayudó a poner foco en el libro y me puse tres semanas a piñón intensivo con ella y con el libro y lo terminé y además bien o sea satisfecha con lo que estaba haciendo y aún a día de hoy ¿aplicas o repercute en tu día a día lo que entonces aprendiste o hiciste con ella? yo es que sigo yendo de vez en cuando sí que voy sí sí porque a ver no es como una terapia psicológica que tienes tus herramientas que luego aplicas esto es en ese momento puntual entonces sí por ejemplo antes de verano volví a ir por esto que te digo porque a mí en vacaciones me cuesta mucho que mi cerebro se vaya de vacaciones también entonces fui precisamente para eso para que me ayudase un poco a pasar de porque mi final de curso fue muy activo de trabajo y digo Ana es que no voy a yo no voy a desconectar entonces me ayuda eso y ahora voy a seguramente vuelva ahora el comienzo de curso para otra vez centrarme poner foco y luego que también es una persona pues como Marta o sea Marta que es mi psicóloga son personas o sea más allá de la tecnología o de la parte profesional son personas que a mí me ayudan mucho pues eso de que te devuelven pues me ayudan a ver las cosas claras entonces yo casi ya más que por por la tecnología voy por hablar con Ana que es otra persona brillante brillante pues luego te preguntaré alguna cosa más de eso después cuando acabemos nos quedan dos des si venga que para esto es el método más largo de la historia la gente debe estar diciendo pero porque son buenos temas cada uno el punto 6 es desconexión pues mira esto tiene que ver tanto con la desconexión de las pantallas como con saber pues esto que te decía que yo en vacaciones no sé desconectar de la parte profesional pues el tener claras las parcelas y si estoy en la clase de crossfit estoy al crossfit y no estoy redactando mi próximo libro y si estoy redactando el libro no estoy pensando en que no he hecho la compra y o sea desconectar y tener separadas las parcelas y además darles un tiempo equilibrado a cada una porque si no y sobre todo eso la gente lo habrá lo estará viviendo con el trabajo tú te vas a la playa y te llevas la oficina en el teléfono pues entonces yo no sé aquí dónde está el progreso ni el avance pues eso es la desconexión el ser capaz de decir vale ahora he terminado de trabajar y se acaba el trabajo y me voy a dedicar a jugar con mis hijos que es la única media hora del día que juego con ellos o con mi perro o con lo que sea o me voy a dedicar a mi deporte o a lo que sea que te quieras dedicar pero desconectar de unas cosas para disfrutar de otras y ahí te he introducido la última D perdón pero tuviste que aprender algo o entrenarte de algún modo para poder desconectar del teléfono o simplemente fuerza de voluntad dijiste a partir de mañana se acabó el teléfono y cumpliste sí vale y sobre todo cuando te das cuenta de que el mundo no se para que no te pierdes nada que no se rompe ninguna amistad que no pasa nada por apagar el teléfono que yo creo que es el miedo que tiene la gente el famoso FOMO sí es el miedo es que no te pierdes nada de lo importante porque lo importante no está en el teléfono entonces lo importante no te lo vas a perder y la última D bueno repasamos decidir disciplina dieta y deporte dormir desacelerar desconexión disfruta de la vida que es la más difícil casi a veces para cuando cuando eres como tú o como yo cuando eres como yo la disciplina la llevas en la sangre en disfrute no no tanto y eso es una de las cosas que me enseñó Miguel a disfrutar pero disfrutar de la vida es disfrutar de mi café por la mañana en el jardín de mi casa que Juan cuánta gente querría tener eso disfrutar de ver a galleta cómo huele cada una de las hojas de los arbustos del parque y esta una hora hoja por hoja pues yo disfruto de ella de una cena con amigos de disfrutar de mi entreno disfrutar de mi trabajo que también se me había olvidado y es que es muy triste no disfrutar de algo que haces entre 8 y 10 horas cada día disfrutar disfrutar de todo de además lo digo en el libro hacer de lo ordinario algo extraordinario porque parece que solo podemos disfrutar de el super viaje la vacación el cochazo no de lo que sea disfruta porque esto que hay hoy por mañana puede que no esté y eso de hecho hablas de momentos sí de que no tenemos que medir la vida en experiencias sino en momentos sí porque las experiencias es como o por lo menos como yo lo entiendo es como que ahora como todo es experiencia tiene que ser como la bomba y no y hay un momento como es pues ir a la compra que es que pues no va a ser una experiencia superlativa pero dices bueno es un momento y voy a disfrutar porque voy a pensar en qué voy a comer y esto con quién lo voy a compartir y es que la vida son momentos porque y esto yo lo aprendí por algo trágico que bueno murió una persona el hermano de Miguel falleció y yo en ese momento dije es que mañana no estás y además es así es que mañana no estás y te has pasado la vida esperando a ese viaje que vas a hacer cuando no sé qué o las vacaciones ahora que está todo el mundo hablando de la depresión post vacacional y la gente yo ya estoy pensando en las próximas vacaciones joder pues qué pena qué pena porque lo mismo no llegan y eso es algo que se nos olvida y yo desde ese momento vivo pensando que lo mismo hoy es el último día es curioso que siempre hace falta que pase algo trágico grave o lamentable para que nuestra cabeza haga clic y darnos cuenta de todo lo que estamos haciendo mal o de todo lo que nos estamos perdiendo o de a qué le estamos dando importancia más que no tanto hacer mal pero dónde estás poniendo tu energía en subir post a Instagram o en disfrutar de tu familia tus amigos tu casa tu lo que sea es que si lo piensas y cuánta gente y me incluyo porque todos mis días no son de unicornios y purpurina pero cuánta gente todos los días de su vida es esperando a que llegue algo que esto también suena muy manido pero es que es verdad es que mucha gente que vive así y es que lo mismo eso no llega porque ya te digo mañana lo mismo no estás esta tarde si me apuras lo mismo no estás entonces pues Hanna ha sido súper interesante la conversación me ha encantado tu libro aprende a descansar no te voy a pedir que me lo firmes porque amablemente ya me lo has firmado ya es un libro que he leído con su firma ya ya con su rúbrica hecha pero se lo recomiendo mucho a la gente aquí lo que hemos dado son unos titulares pero la información completa la tienen aprende a descansar el método de la 7D para cuidar tu bienestar físico mental y emocional y el podcast de Hanna Fernández hay que escucharlo hay que escucharlo que se llamaba A Guide to Live Well pero por lo que sea un día dijiste igual a nivel de marketing me falla sí lo mismo en España no es la mejor idea lanzar un nombre así en inglés entonces el podcast de Hanna Fernández que se encuentra así en todas partes hay que sepas que estamos juntos en esto porque tú no te puedes imaginar la cantidad de veces que he visto en artículos de revistas son amables y nunca suficientemente agradecidas recomendaciones por parte de por ejemplo Isabel Coixet o Juan Carlos Ortega recomendando lo que tú me digas o lo que yo te diga hace poco en una charla en La Nebrija me presentó Luis Mipedrero que es uno de los grandísimos expertos en podcasting que tenemos en España y es un fenómeno pero también presentó a Alex Fidalgo de lo que tú me digas o de lo que yo te diga y cada vez que eso pasa me duele tanto porque digo mierda mierda porque cada vez que eso pasa me hace pensar qué mal has elegido lo has hecho mal y ahora claro son cinco años y ahora cambiarlo al podcast de Alex Fidalgo me cuesta te entiendo pero bueno al final pones digas en el buscador y vas a aparecer tú afortunadamente lo que parece es que la gente se queda más con Alex Fidalgo que con lo que tú digas claro esa es la parte buena según me han informado de Podimo y eso la gente se busca más Alex Fidalgo que lo que tú digas sí pero te entiendo entonces menos mal pero vamos que los dos en mayor o menor medida hemos patinado yo pensando claro pero para mí era redondo lo que tú digas perfecto transmite la filosofía del podcast es algo que respondemos mucho todos lo que tú digas es imposible que esto para mí era un plan sin fisuras hasta que empecé a leer pues eso lo que tú me digas lo que yo te diga lo que digas lo mío es peor lo mío es peor te diré bueno pero de todo se aprende pero ¿cuánto tiempo llevabas haciendo el podcast cuando le cambiaste el nombre o le añadiste? es que realmente desde el principio siempre ha sido así siempre se ha llamado y se sigue llamando así lo que pasa que tenía la coletilla de el podcast de Jana Fernández entonces ya ha pasado a ser el podcast de Jana Fernández lo pusiste más fácil y lo que digo es en la descripción pongo una guía para vivir bien lo he puesto en castellano ¿y por qué haciendo un podcast en español al principio le pusiste el título en inglés? pues porque es que a mí me flipa el inglés eso es a ver no es un problema pero es que a mí me gusta mucho el inglés utilizo mucho el inglés leo mucho escucho muchos podcasts escuchamos los podcasts en inglés entonces para mí es natural y utilizo es verdad que no está bien porque el castellano es un idioma riquísimo pero utilizo muchos anglicismos porque como también los uso habitualmente pues y no sé también me pareció una forma de diferenciarme pero claro y no me pareció muy complicada la frase cosas peores en inglés pero digo pues no es complicado bueno estaba en un evento contigo y costaba no sé si era Sune ¿no? que le costaba a Dios y ayudar pero Sune tiene delito porque hace dos años o tres me entrevistó ya lo dijo mal y le dije Sune te lo tienes que aprender y va y me presenta y lo dice mal así que la tercera ya te digo yo que vamos a practicar antes de antes de que lo diga bueno Hanna muchas gracias por esta por esta charla y por haberme concedido el honor y el privilegio de salir de estar en tu podcast también seguro que no va a ser esta ni la no va a ser la última vez que nos juntemos a charlar pues gracias a ti bueno si no me has aborrecido ya no en absoluto yo podría estar aquí horas porque tenemos bastante carrete los dos así que cuando tú quieras será un placer gracias a ti por invitarme gracias gracias Hanna amigas amigos si os ha gustado este episodio aquí podéis acceder a algunos de los mejores momentos del podcast y no os olvidéis de suscribiros gracias